Navegación. Yo, Barba Blanca, tengo hijos e hijas. 16, 30. Zorro novelas ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. Capítulo 16. Eres un hombre pez repugnante. Para. Cuando sonó una voz llena de ira, se vio a un hombre con capucha y capa, escondiendo su rostro debajo de la capucha. Estaba persiguiendo a un hombre tiburón ballena que tenía unos seis años, vestía ropas andrajosas, tenía un cuerpo regordete y dos grandes dientes en la mandíbula inferior. Al ver esta escena, Neugate inmediatamente frunció el ceño. Debido al renacimiento, la persona frente a él que ocultaba su cabeza y mostraba su cola era probablemente un traficante de esclavos que vino a la isla de los hombres pez para capturar hombres pez. Sin embargo, todavía reprimió la ira en su corazón y planeó esperar y ver qué pasaba y ver qué pasaba. Para. Hombre pez basura. ¿Cómo te atreves a arruinar mis buenas obras? De hecho, los hombres pez son una raza diez veces más fuerte que los humanos en términos de aptitud física. Aunque el ballenero solo tiene unos seis años, el encapuchado no pudo alcanzarlo en poco tiempo. ¡Zuuu! Al ver que el hombre encapuchado estaba a punto de perderle la pista, inmediatamente golpeó el chaleco del hombre tiburón ballena con su propia mano. Golpe. Aunque el hombre tiburón ballena ha estado huyendo, ha estado observando los movimientos del hombre encapuchado con su visión periférica. Tan pronto como vio al hombre encapuchado arrojándole su cuchillo, inmediatamente corrió hacia un lado. A juzgar por los movimientos, es muy hábil y obviamente no es la primera vez que hace esto. Pero. Dado que la distancia entre el tiburón ballena y el hombre encapuchado no era muy grande, cuando el hombre tiburón ballena quiso levantarse y seguir huyendo. El encapuchado ya había llegado frente a él y lo miró con descendiente. ¡Corre! ¡Sigue corriendo! Punto 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 punto. Al escuchar esto, el hombre tiburón ballena no habló. En cambio, sus ojos movían a su alrededor, como si buscara una oportunidad para escapar. Si destruyes la oportunidad de la OCI de ganar dinero, la OCI te matará. Mientras decía eso, el hombre encapuchado levantó el cuchillo que tenía en la mano y cortó al hombre tiburón ballena. Al mirar el largo cuchillo que lo atacaba, el hombre tiburón ballena solo pudo cerrar los ojos con desesperación. Después de todo, esta vez el enemigo era diferente y mucho más fuerte. Ya había hecho todo lo posible para escapar en este momento, por lo que ya no tenía fuerzas para escapar en este momento. Punto 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 punto. Sin embargo, el dolor que imaginaba no apareció y abrió los ojos con curiosidad. Vio a un hombre alto con dos barbas blancas de unos diez centímetros de largo en las comisuras de la boca, parado frente a él. Golalala. No puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Es usted un traficante de esclavos? Neugate de repente se rió, luego miró al traficante de esclavos con una mirada sombría y dijo. Edward Neugate. En el momento en que el hombre encapuchado vio el rostro de Neugate, sus pies de repente se debilitaron. Después de todo, se trataba de un hombre con una recompensa de mil quinientos millones de belly y no creía que pudiera vencerlo. Lord Neugate, por favor perdóname. Nunca más me atreveré. Al escuchar esto, Neugate no dijo nada. Él simplemente lo miró con disgusto y dijo. Vete. Está bien, está bien. Gracias. Mientras decía eso, inmediatamente rodó y se arrastró lejos de aquí. Neugate no lo mató principalmente porque no tenía ningún sentido, porque había demasiados traficantes de esclavos. Después de todo, se trataba de una profesión lucrativa. Nunca habrá suficientes traficantes de esclavos para matar y, en segundo lugar, este tipo es tan débil que obviamente es solo un tipo pequeño. Gracias por salvarme. En ese momento, el hombre tiburón ballena también se levantó del suelo, agradeció a Neugate y luego corrió nuevamente en dirección a la fuga del hombre encapuchado. ¿Qué quiere hacer este niño? Estaba claramente fuera de peligro, y ahora corre hacia allí. Preguntó Tsunade con cierta confusión mientras miraba en la dirección en la que se fue el hombre tiburón ballena. El hombre de ahora debe ser un traficante de esclavos que se especializa en atrapar sirenas. Ese pequeño debe querer salvar a esas sirenas. Neugate se llevó la mano a la barbilla mientras pensaba. ¿Por qué siento como si lo hubiera visto antes en alguna parte? Y es un poco tonto. Neugate pensó para sí mismo con cierta confusión. Repentino. Una idea pasó por la mente de Neugate. Mierda, ¿no es este Jinbei? ¿Por qué era tan redondo cuando era niño? Vamos a echar un vistazo también, de lo contrario este pequeño podría estar en peligro. Dijo Neugate, y luego varias personas rápidamente lo persiguieron en dirección a Jinbei. Pronto llegaron a las afueras de un pequeño pueblo. Pero en este momento. De repente se escuchó la voz de una niña pidiendo ayuda, atrayendo la atención de Neugate y otros. Ayuda. Ayúdame. Que alguien me ayude. Los pasos de Neugate se detuvieron de repente. Luego lanza su propio aquí de observación. Pero la escena que percibió hizo que Neugate frunciera el ceño. Porque en la dirección de donde venía el grito de auxilio, había un grupo de personas uniformadas con capuchas y capas, que cazaban sin sentido hermosas sirenas. Todos los miembros de la familia de las sirenas capturados fueron derribados al suelo y se desconocían sus vidas y muertes. Al ver esta escena, las venas de la cabeza de Neugate se salieron y él estaba muy enojado por dentro. Después de todo, ya sea en su vida anterior o ahora, Neugate considera a su familia como la persona más importante y también ha experimentado el dolor de perder a un miembro de la familia. Y ahora alguien realmente estaba causando este tipo de dolor frente a él. En un instante, Neugate se sintió imperdonable. Sin embargo, Neugate no se apresuró a actuar y una vez más encontró la ubicación de Jinbei. Después de todo, una de las razones por las que vino a la isla de los hombres pez fue para encontrar a Jinbei. Pronto lo encontró en un rincón. En ese momento, corrió hacia el hombre frente a él con un cuchillo en la mano. Fue golpeado una y otra vez, se levantó de nuevo y corrió hacia el hombre. Justo cuando fue derribado de nuevo, un cálido abrazo lo atrapó de repente. Es él. Los ojos de Jinbei no pudieron evitar iluminarse mientras miraba al hombre alto que lo había salvado nuevamente. Chico, hagamos un trato, ¿vale? Te ayudaré a lidiar con ellos. Me prometes una cosa. ¿Qué te parece? Neugate dijo con una sonrisa. Por favor sálvalos, siempre y cuando estés dispuesto a salvarlos, no digas una cosa, te prometo diez cosas. Al escuchar esto, Jinbei reaccionó de inmediato, se arrodilló en el suelo y suplicó. ¡Golalala! Ya que estás de acuerdo, déjamelo a mí. Neugate dejó el Jinbei en su mano. Luego miró a los traficantes con mirada lúgubre. ¡Ah! ¡Guau! Golpe. Punto punto punto. Los traficantes de personas presentes eran todos un grupo de tipos con poca fuerza, y el más fuerte era sólo el nivel de vicealmirante. Entonces, con sólo un encuentro cara a cara, Neugate los derrotó a todos. Jinbei no parecía haber reaccionado todavía, mirando a los traficantes de esclavos que cayeron al suelo con una linda expresión en su rostro. ¡Ah! ¿Está esto resuelto? Jinbei pareció reaccionar de repente y miró sorprendido a Neugate frente a él. ¡Golalala! Me estoy riendo mucho. ¿Por qué reaccionas tan lentamente? Al ver la apariencia de Jinbei, Neugate también se echó a reír al instante. Todavía recuerdo que Jinbei era el mismo en su vida anterior. Su reacción fue extremadamente lenta cada vez, pero no esperaba que su lentitud hubiera sido así desde que era un niño. Está bien. Hablemos de nuestro trato aquí, ¿verdad? Te ayudé a salvarlos, así que deberías aceptar una condición para mí, ¿verdad? Neugate miró a Jinbei con interés. Puedes simplemente mencionarlo. Jinbei también asintió cuando escuchó esto. Al mismo tiempo me sentí un poco preocupado. Después de todo, para que el hombre frente a mí ayudara a ahuyentar a los traficantes de esclavos, acepté sus condiciones directamente. ¿Qué pasa si presenta algunas malas condiciones? Pensó Jinbei para sí mismo. No importa qué. Mientras no me permita hacer el mal, arriesgaré mi vida para ayudarlo a hacerlo. Si me permito hacer el mal, me suicidaré. Pensó Jinbei para sí mismo. Pero en ese momento, Jinbei estaba pensando salvajemente. Neugate habló. Pequeño. ¿Cómo te llamas? Jinbei. Jinbei inmediatamente enderezó su cuerpo y dijo con seriedad. ¿Hinbei? De hecho, no me molesté en tratar con esas personas en este momento. Si ahora te arrepientes, no tienes por qué aceptar mi condición. Neugate lo miró con una media sonrisa. No. Jinbei inmediatamente respondió seriamente. Ya que te lo prometí, definitivamente lo haré. Al ver el rostro serio y decidido del pequeño Jinbei, Neugate asintió en secreto en su corazón y miró a Jinbei con cada vez más satisfacción. Golalala. No está mal. Nada mal. En ese caso, Neugate hizo una pausa deliberadamente, haciendo que el corazón de Jinbei se le subiera a la garganta. Se mi hijo Jinbei. Punto 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 punto. Al escuchar esto, Jinbei quedó atónito por un momento. Luego, de repente, reaccionó de nuevo y miró a Neugate con sorpresa. Nunca esperó que el hombre frente a él hiciera tal petición. Pero para Jinbei, no hay necesidad de dudar. Después de todo, ha sido huérfano desde que era un niño, y el hombre frente a él no solo lo salvó dos veces, sino que también lo ayudó a salvar a su tribu. Aunque hice un trato con él. Pero el pedido que le hizo fue dejarse ser su hijo. Esto ni siquiera fue una petición para él, hay que decir que tuvo suerte. Papá. Jinbei inconscientemente gritó un poco lindo. Golalala. Jinbei, de ahora en adelante serás mi hijo, hereda mi apellido y vive feliz. Eduard Jinbei. Cuando Neugate escuchó a Jinbei llamarlo papá, felizmente lo abrazó. Eduard Jinbei. Se ve bastante bien. Jinbei disfrutó con avidez el abrazo de Neugate. Esta fue la primera vez que sintió el abrazo de su padre. Después de abrazar a Jinbei por un rato, se separó de los brazos de Neugate. Golalala. Tsunade. Marco, ven aquí. Tienes un hermano. Neugate saludó alegremente a Tsunade y Marco. Todos vieron a papá. Tsunade frunció los labios y se quejó. Luego se volvió hacia Jinbei con una sonrisa en su rostro y dijo. Hola, mi nombre es Eduard Tsunade. Soy la hija mayor de papá. Seré tu hermana a partir de ahora. Mi nombre es Marco. Seré tu hermano a partir de ahora. Marco miró la ropa hecha jirones de Jinbei y de repente se sintió un poco angustiado, porque recordó su antiguo yo. Nadie mejor que él sabía lo difícil que era para una persona sobrevivir en este mundo. ¿Hermana? ¿Hermano? Murmuró Jinbei. Esta era la primera vez que se sentía como un miembro de la familia. Pero. Su viejo hábito recayó, y de repente reaccionó como si de pronto se hubiera dado cuenta, y miró a su alrededor sorprendido. Oye. Soy ya una familia. P.F.F.T. Ja ja ja. Jinbei, tu arco reflejo es demasiado largo. Tsunade vio la linda mirada de Jinbei e inmediatamente se rió felizmente. Ja ja ja. Go la la la. Marco y Neogate tampoco pudieron evitar reírse. Cuando Jinbei vio esta escena, se rascó la cabeza avergonzado y se rieron juntos. Neogate luego le pidió a Tsunade y a los tres que se comunicaran por su cuenta. Porque justo cuando Jinbei lo llamó papá, la voz del sistema en su cabeza también sonó. Jin. Felicitaciones al anfitrión por tener su segundo hijo. ¿Quieres tener tu segunda hija? No. Neogate dijo sin dudarlo en su mente. Después de todo, todavía están en la isla de los hombres pez. Por no hablar de si el clima es el adecuado o no. Además, si alguien da a luz directamente a una persona de la nada, realmente no hay forma de explicárselo a los demás. Además, la isla de los hombres pez tiene una ubicación especial, y hay muchos hombres pez que vienen aquí para atrapar sirenas para los dragones celestiales. Si los dragones celestiales y el gobierno mundial conocen esta habilidad especial suya, las cosas se volverán muy problemáticas. Pero. Neogate no estuvo inactivo y abrió el panel de propiedades de Jinbei. Nombre. Edward Jinbei. Era. Seis años. Potencial. A. Potencia. Clase F. Velocidad. Clase F. Energía. Clase F. Grado del cuerpo. F. Habilidades de combate. Yohin Karate, novena etapa. Habilidad. Ninguna evaluación. Un pez tonto y cabezón con bastante buen potencial. Punto punto punto. Aunque Neogate estaba mentalmente preparado después de ver la evaluación del sistema, todavía no podía quejarse del sistema. Califiqué a Marco como una piña y ahora califico a Jinbei como un pez de cabeza gorda, haciendo caso omiso de las quejas del sistema, Neogate continuó mirando el panel de atributos de Jinbei. Para ser sincero. El potencial de Jinbei ya es un techo entre los pescadores. Ya sea la vida pasada o la presente. Solo hay tres hombres pez más fuertes de los que Neogate haya oído hablar. Uno es Jack de Beas Pirates y el otro es Jinbei frente a él. El último es el Gyojin Tigre que subió la línea roja con sus propias manos y luego liberó a los esclavos. Pero. La fuerza de estas tres personas está solo en el nivel máximo de vicealmirante. Aunque los hombres pez viven en las profundidades del mar, su condición física es diez veces más fuerte que la de los humanos comunes. Pero cuando Dios te abre una ventana, te cerrará una puerta. A cambio, es muy difícil encontrar a alguien con talentos aterradores entre los pescadores. Por lo tanto, en todos estos años, nunca he oído hablar de un Gyojin que posea fuerza de nivel almirante. Pero. Jinbei puede hacer historia. Neogate miró las cinco porciones de mejora de calificaciones e más que yacían silenciosamente en el espacio del almacén de su sistema y pensó para sí mismo. Justo cuando Neogate estaba pensando, un ruido atrajo la atención de Neogate. Justo después de que Jinbei y Tsunade marco se presentaran. Tsunade usó Eali Jutsu para tratar las heridas de Jinbei. ¡Qué increíble! Siento que las heridas de mi cuerpo se están curando rápidamente. Hermana, eres tan increíble. Jinbei miró a Tsunade con admiración. De ninguna manera. Simplemente no te lastimes todo el tiempo en el futuro. De lo contrario, mi hermana morirá exhausta. Tsunade frotó con cariño la gorda cabeza de pez de Jinbei. ¡Hum! Jinbei asintió obedientemente. Por cierto, hermana. ¿Tenemos que resolver nuestra antigüedad? De lo contrario, a medida que papá tenga más y más hijos, nuestra antigüedad se verá arruinada. Marco se sostuvo la barbida pensativo. Esto no es simple. Distingámoslos por edad. Cuando cumpla dieciocho años, naturalmente seré tu hermana mayor. Tsunade se dio unas palmaditas en el pecho y dijo con confianza. Entonces ocuparé el segundo lugar. Tengo siete años. Marco también dijo de inmediato. ¡Ah! Jinbei desaceleró su arco reflejo por otro latido antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y dijo sorprendido. Entonces seré el tercer hijo más joven. ¡Ja ja ja! Tu arco reflejo es demasiado lento. Marco pasó su brazo por los hombros de Jinbei y dijo alegremente. Tsunade. Entonces está decidido que seré la hermana mayor, el segundo hermano y el tercer hermano. Marco. Está bien. Entonces ocuparé el segundo lugar, la hermana mayor y el tercer hermano. Jinbei. Hermana mayor, segundo hermano. Después de arreglar su antigüedad, los tres no pudieron evitar gritarse el uno al otro. Segundo hermano y tercer hermano. Hermana mayor y tercer hermano. Hermano mayor y segunda hermana. Segunda hermana y tercer hermano. Hermano mayor, tercera hermana. Punto 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 punto. Como resultado, las tres personas gritaron cada vez más escandalosamente. Etcétera. Tsunade detuvo inmediatamente a Marco y Jinbei. Algo no está bien, lo siento. Eres el segundo hermano, eres el tercer hermano. Golalala. Neugate no pudo evitar sonreír aliviado al ver esta escena. Después de todo, sus hijos no fueron tan armoniosos en la vida anterior. Golalala. Ustedes vengan aquí, tengo algunas palabras que decirles. Neugate miró a las tres personas que se llevaban muy armoniosamente y de inmediato las interrumpió. Después de todo, al pensar en la tragedia que les sucedió a los piratas de Barba Blanca en su vida anterior, Neugate todavía sentía que debería decir algo feo de antemano. Después de todo, pronto tendría más y más hijos. Si alguien realmente va a hacer daño a tu familia, es mejor no dejar que se una. Papá. ¿Qué pasa? Tsunade y otros escucharon la llamada de Neugate y corrieron inmediatamente. Sí, papá. Hablas muy en serio. Marco miró la mirada seria de Neugate y dijo en secreto. Aunque Jinbei no dijo nada, miró a Neugate con curiosidad. Tsunade. Marco. Jinbei. Neugate miró con cariño a las tres personas frente a él y luego dijo con cara seria. Nuestra familia definitivamente crecerá en número en el futuro. Esto causará conflictos entre tus hermanos, así que quiero que jures que nunca tomarás medidas contra tus hermanos y sus familias. Si alguien se atreve a actuar contra sus hermanos y su familia, nunca lo perdonaré. Papá. Puedo jurar que nunca tomaré medidas contra mis hermanos y mi familia. Tsunade también sabe lo que quiere decir su padre. De hecho, si hay más hermanos y hermanas en el futuro, inevitablemente habrá conflictos. La razón por la que mi padre hizo esto fue porque tenía miedo de que se mataran entre sí. Entonces ella fue la primera en levantarse y maldecir. La hermana tiene razón. Marco también respondió de inmediato. Después de todo, Neugate lo sacó del abismo y le dio el amor de padre que nunca antes había sentido. Ya había tratado a Neugate como a su padre desde el fondo de su corazón. Yo también. Jinbei, quien tardó relativamente en reaccionar, también reaccionó en este momento y respondió con seriedad. Tsunade. Papá. Si alguien realmente se atreve a actuar contra su familia. Seré el primero en no estar de acuerdo. Marco. La hermana tiene razón. Jinbei. Yo también, go la la la. No culpes a papá por ser duro. Solo tengo miedo de que algún día se maten entre sí. Porque todos sois hijos de papá. No importa quién esté herido, papá estará triste. Dijo Neugate con cierta emoción e impotencia. Después de todo, todas estas son cosas que realmente sucedieron en la vida pasada. Dado que renaces en esta vida, naturalmente no querrás volver a ver este tipo de situación. Papá. Definitivamente cuidaré bien de mis hermanos y hermanas en el futuro. Nunca permitiré que eso suceda. Tsunade también ha experimentado el dolor de perder a un miembro de su familia, por lo que, naturalmente, comprende los pensamientos de Neugate. Go la la la. No olvides que somos una familia. Al ver que su hijo era tan sensato, Neugate de repente se echó a reír. ¿Hinbei, qué te pasa? Hay algo que quieras decir. Pero después de que terminó de reír, Neugate vio la expresión de vacilación de Hinbei. Como si tuviera algo que decir, preguntó de inmediato. Papá. Cuando escuchó a Neugate llamarlo, Hinbei parecía haber tomado una decisión. Se arrodilló en el suelo y dijo. Papá. ¿Podrás proteger la isla de los hombres pez? No quiero que mi gente sea capturada y masacrada sin sentido otra vez. Punto 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 punto. Al escuchar esto, Neugate también guardó silencio y protegió la isla de los hombres pez, algo que había hecho en su vida anterior. Y no solo la isla de los hombres pez, sino que cada uno de sus hijos ha vivido bajo su protección. Y también se conoce el resultado final. Una vez que pierden su refugio, son como plantas en un invernadero y es difícil sobrevivir. Llamar. Después de pensar durante mucho tiempo, Neugate exhaló profundamente. Me niego. Papá. Te lo ruego. El rostro de Hinbei se llenó de lágrimas cuando escuchó esto, se arrodilló en el suelo e incluso tomó una siesta. Papá, Marco quería suplicar por Hinbei, pero Tsunade lo detuvo inmediatamente. Marco y Hinbei todavía eran jóvenes y no entendían, pero Tsunade tenía dos vidas, ¿cómo no podía entender los pensamientos de su padre? Hinbei. Neugate miró a Hinbei, que estaba arrodillado en el suelo, hizo una reverencia y lo ayudó a levantarse con cierta angustia. Hinbei, ¿alguna vez has pensado en algo? Si realmente voy a proteger la isla de los hombres pez, tal vez puedan vivir una vida pacífica por un tiempo. Pero. ¿Qué pasará si algún día muero? ¿Qué crees que pasará con la isla de los hombres pez, que está acostumbrada a una vida pacífica, si regresan a esta situación nuevamente? Neugate miró a Hinbei muy seriamente. Si una raza quiere evitar ser intimidada, nunca podrá confiar en los demás. Solo cuando seas fuerte podrás hacer que los demás te teman y te respeten, para que no te intimiden. Papá. Al escuchar esto, Hinbei entendió de inmediato lo que quería decir Neugate. Papá, lo entiendo. Ya sea para mí, mi tribu o mi papá. Quiero volverme más fuerte. Vuelvete más fuerte que nadie. Hinbei miró a Neugate con seriedad. Golalala. Mientras entiendas, aférrate a esta determinación y crece infinitamente. Al ver la mirada seria de Hinbei, Neugate también sonrió feliz. Después de este pequeño episodio en Hinbei, todos ya no tenían ganas de seguir visitando la isla de los hombres pez, por lo que el grupo regresó al Moby Dick. ¿Qué barco tan grande? Hinbei miró el Moby Dick bajo sus pies con ojos brillantes y corrió emocionado. Hinbei. ¿Qué te parece que este sea tu hogar a partir de ahora? Neugate también preguntó alegremente. Ah. Esta es mi casa. El arco reflejo de Hinbei fue muy largo cuando escuchó esto. Le tomó un tiempo reaccionar repentinamente y dijo con una expresión de sorpresa en su rostro. Porque Neugate ya había hecho arreglos para que sus hombres repusieran los suministros cuando él saliera. Así que ahora se han reabastecido los suministros y el oxígeno del Moby Dick. Dado que el objetivo principal de Neugate ahora es ir al cañón de la muerte y hacer el corte izquierdo, para mejorar su fuerza lo antes posible. Y también aceptó a Hinbei como su hijo en la isla de los hombres peces. Así que no hay necesidad de quedarse en la isla de los hombres peces. Siguiendo la orden de Neugate, el Moby Dick se alejó lentamente de la isla de los hombres peces y se dirigió hacia el nuevo mundo. Después de que Neugate hizo arreglos para encontrar a Hinbei, regresó inmediatamente a su habitación. No podía esperar para abrir el sistema y secretamente dije en mi corazón. Sistema. Empecemos a sacar a mi segunda hija ahora. Ding. Felicitaciones por reclamar exitosamente la recompensa de anfitrión. Ahora comenzaremos a dibujar a los desafortunados del mundo. Espere mientras se realiza el sorteo, cuando sonó el pitido del sistema, la imagen familiar apareció nuevamente frente a los ojos de Neugate. Es solo que el contenido de la pantalla esta vez es completamente diferente al de Tsunade. Vi a una niña con cabello rosado y pupilas aparecer en la pantalla. Era una niña pequeña con una familia bastante feliz y era elegante y grácil. Ajá. Cuando Neugate vio esta escena, solo quiso elogiar a su hija por su belleza. Pero. Al pensar en la desafortunada vida de Tsunade, el corazón de Neugate se hundió hasta el fondo. Sin embargo, estas cosas ya habían sucedido y Neugate no podía cambiarlas. Pensando en esto, Neugate solo pudo sacudir la cabeza con impotencia y dijo. Pero. Espero que este niño no sea tan desafortunado como Tsunade. Neugate luego se centró en la escena frente a él. Efectivamente, una vida feliz siempre dura poco para estas personas desafortunadas. La niña de la imagen fue adoptada por sus padres por un anciano calvo, y luego el anciano calvo utilizó directamente a la niña para experimentos. Arrojándola a una habitación llena de bichos raros. Sobrevivió durante tres días en un mundo lleno de errores de impresión. Había estado llorando los primeros tres días, pero a partir del cuarto día dejó de llorar, no porque ya no tuviera miedo, no porque ya no sufriera dolor, sino porque ya no tenía fuerzas para llorar. Golpe. Neugate hizo un enorme agujero en el suelo con una patada. Después de todo, esta no era la primera vez que usaba el sistema, por lo que Neugate sabía que la niña del vídeo pronto se convertiría en su hija. Y ahora Neugate vio a su hija siendo tan torturada por el anciano calvo. La ira de Neugate era como un volcán a punto de hacer erupción, si no supiera que estaba en dos mundos diferentes. Neugate definitivamente aplastará a ese viejo calvo hasta convertirlo en cenizas. Este hombre calvo muerto. Estoy realmente enojado hasta la muerte. ¡Qué lástima para mi hijita! Neugate miró a la niña cuyos ojos se habían hundido en la imagen y se sintió desconsolado. La imagen siguió cambiando, pero todo lo que había en ella hizo que Neugate tuviera miedo de mirarla. Sin excepción, siempre era la niña la que abusaba. Incluso más tarde, los ojos de la niña habían perdido su luz. El color de su cabello y ojos también cambió de rosa brillante a morado opaco. Aún así, aunque sea tan desafortunado, el mundo todavía no lo ha dejado ir. El hermanastro en realidad tomó medidas contra una niña tan lamentable y, bajo su fuerza, incluso violó a la niña. Zumbido. Al ver esto, Neugate no pudo soportarlo más y el aquí del conquistador en su cuerpo fue liberado directamente. La cama, las paredes, las mesas y las sillas de la habitación quedaron cubiertas de densas grietas en un instante. ¡Bang, bang, bang! ¿Qué le pasó a Lord Neugate? De repente alguien llamó a la puerta y un pirata preguntó con ansiedad. Después de todo, Neugate había hecho mucho ruido una y otra vez, aunque sabía que su capitán era poderoso. Pero todavía hay cierta preocupación. Está bien. Simplemente retrocede. Después de que Neugate despidió a los ecuaces piratas en la puerta, continuó concentrándose en la escena frente a él. La escena siguió avanzando, pero afortunadamente, el resto de su vida nunca fue tan desafortunada como su infancia. Y también conoció a un hombre que podía alegrar su vida, e incluso ese hombre renunció a todo solo para protegerla. La imagen termina aquí. Una chica con cabello morado, rodeada de sombras negras que parecen tentáculos, se encuentra allí tímidamente, y debajo está su nombre Matousakura. Punto punto punto. Aunque la escena había terminado, el corazón de Neugate no pudo estar tranquilo por mucho tiempo. Realmente no sabía cómo una niña tan pequeña podía sobrevivir a tal tortura, pero como se había convertido en su propia hija, debía brindarle una infancia perfecta. Neugate también tomó una decisión en secreto. Ding. La extracción de Matousakura fue exitosa y ahora estamos usando los genes de Ost para darle forma a su cuerpo. Por favor espera, cuando el sistema sonó, apareció una sombra frente a Neugate, y gradualmente se volvió sólida a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, cinco minutos después, la figura se solidificó por completo. Vio a una niña de cabello morado parada tímidamente frente a él. Grrr. De ahora en adelante mi nombre es Edward Neugate y serás mi hija. Neugate mostró una sonrisa gentil y le dijo a Sakura frente a él con una sonrisa. Está bien, está bien, papá. Sakura miró el alto cuerpo de Neugate y dijo con algo de miedo. Sakura, ¿todavía recuerdas los recuerdos de tu vida pasada? Preguntó Neugate con cautela. Solo recuerdo que fui adoptado por la familia Matou, y luego un anciano me arrojó a un montón de insectos. Duele mucho. No vengas aquí. Al escuchar esto, Sakura también dijo pensativamente, pero como si recordara algo terrible, de repente corrió hacia la esquina y se agachó con miedo. ¿Has olvidado algunos recuerdos? Está bien olvidar. Neugate miró a Sakura y se sintió un poco feliz en su corazón. Para Sakura, tal vez olvidar algunas cosas sea algo bueno. ¿Sakura ya no es necesaria y está abandonada de nuevo? Sakura se acuclidó en un rincón y murmuró para sí misma. Golalala. No eres indeseado. Eres un miembro de la familia que la hoci valora y eres mi hija. Neugate levantó directamente a Sakura de la esquina y dijo con una sonrisa. Punto punto punto. En el momento en que la recogieron, la mente de Sakura se quedó en blanco, seguida por una sensación de miedo. Pero. Después de un tiempo, no hubo abuso como se esperaba. Sakura sintió el cálido abrazo de Neugate y todo su cuerpo se calmó lentamente. Solo entonces se atrevió a observar en secreto al hombre frente a ella. ¿Papá? Sakura gritó tímidamente. Golalala. Sakura. No te preocupes, aquí nadie te intimidará jamás. Papá te dará una infancia perfecta. Neugate también dijo felizmente cuando escuchó a Sakura llamándolo. Sakura, heredarás mi apellido de ahora en adelante y vivirás feliz en este mundo como Edward Sakura. Un. Después de escuchar las palabras de Neugate, Sakura asintió con ojos brillantes. Luego Neugate llevó a Sakura a conocer a sus hombres, así como a Tsunade, Marco y Jinbei. Y cuando se enteraron de la experiencia de Sakura, todos inmediatamente consideraron a Sakura como un tesoro. Todos la trataron con mucha gentileza. Y Tsunade es aún más maternal, llevándose a Sakura directamente con él, ya sea que coman o vivan juntos. Después de arreglar a Sakura, Neugate regresó a su habitación. El sistema abre el panel de propiedades de Sakura. Nombre. Edward Sakura era. Seis años. Potencial. A más. S. Potencia. Clase G. Velocidad. Clase G. Energía. Clase G. Clase corporal. G. Habilidades de combate. Ninguna habilidad. Impresión del contrato del circuito mágico. Evaluación. La chica que domina la magia tiene un poder aterrador escondido en su cuerpo. Poder suficiente para destruir una ciudad entera. Al mirar el panel de atributos de Sakura, Neugate asintió, pero el potencial de Sakura también hizo que Neugate frunciera un poco el ceño. ¿Qué está pasando con los corchetes en la columna de potencial de System Sakura? Neugate preguntó con cierta confusión. Ding. Ese es un potencial oculto que debe cumplir ciertos requisitos antes de activarse. ¿Potencial oculto? Al escuchar esto, Neugate también entendió algo y de repente recordó que había visto un tentáculo negro en la foto de Sakura. Esa cosa es realmente increíblemente poderosa, pero hará que Sakura pierda el control. Tres días después. Seguimiento rápido. 1001, 1002, punto punto punto. Tan pronto como Neugate llegó a cubierta, vio a Marco y Jinbei trabajando duro. De repente, Neugate también recordó que parecía tener cinco pociones de mejora potencial S más todavía en el almacén del sistema. De repente tuvo una idea en mente y les gritó a Marco y Jinbei. Marco, Jinbei, venid aquí. ¿Qué pasa, papá? Jinbei y Marco escucharon la llamada de Neugate e inmediatamente corrieron y se pararon frente a Neugate confundidos. ¿Cómo has estado haciendo ejercicio últimamente? Neugate preguntó en un tono algo cariñoso. Papá, he progresado mucho ahora. Mientras hablaba, Marco también levantó los brazos para hacer un gesto fuerte. Yo también. Jinbei también dijo lindamente. Golalala. Al escuchar esto, Neugate también se rió alegremente y luego abrió el panel de atributos de los dos. Nombre. Edward Marco era. Siete años. Potencial. A. Potencia. Clase G. Velocidad. Clase G. Energía. Clase G. Clase corporal. G. Habilidades de combate. Ninguna habilidad. Ninguna evaluación. Una cabeza de piña con buen potencial. Nombre. Edward Jinbei era. Seis años. Potencial. A. Potencia. Clase F. Velocidad. Clase F. Energía. Clase F. Grado del cuerpo. F. Habilidades de combate. Gyojin Karate. Novena etapa. Habilidad. Ninguna evaluación. Un pez tonto y cabezón con bastante buen potencial. De hecho, como dijo Marco, después de este período de entrenamiento, Marco ha mejorado mucho. Ya sea fuerza, velocidad, energía, nivel físico y otros aspectos, Marco ha crecido por completo. Se puede ver que Marco está trabajando muy duro. Después de todo, solo han pasado dos o tres días desde que Jinbei se unió y su fuerza ha mejorado mucho. El potencial de los dos no es demasiado fuerte. La razón principal por la que han logrado una mejora tan grande en tan poco tiempo es porque trabajan lo suficientemente duro. Por eso hemos logrado tantos avances. Si aumenta su potencial, su velocidad para mejorar la fuerza definitivamente será más rápida. Pensando en esto, Neugate asintió con satisfacción y luego sacó dos botellas de porción de mejora potencial S más del almacén del sistema. Se los entregó a Marco y Jinbei y les dijo. Marco, Jinbei, ustedes dos beban esto. Está bien, papá. Marco y Jinbei respondieron, e inmediatamente lo tomaron sin dudarlo y lo bebieron directamente. Muy cómodo. Después de beber la poción, Marco y Jinbei inmediatamente sintieron una corriente cálida fluyendo a través de sus cuerpos. Todo lo que atravesó la corriente cálida se volvió extremadamente relajado, como si se hubieran levantado los grilletes que restringían el cuerpo. La corriente cálida no desapareció hasta diez minutos después. Marco, Jinbei. ¿Ni siquiera preguntaste qué te di de beber? ¿No tienes miedo de que haya sido algo malo? Neugate se sorprendió un poco al ver que los dos creían tanto en él. ¿Cómo pudo papá darnos algo malo? ¿Pero papá todavía tiene esa cosa ahora? Me siento tan bien después de beberlo. Cuando Marco escuchó esto, inmediatamente dijo con certeza, pero tan pronto como la conversación cambió, comenzó a pedir la poción nuevamente. Ve, ve, ve. ¿Sabes qué es eso? Es una poción que mejora el potencial. Después de beberlo, podrás pasar al nivel de almirante. No importa si bebes demasiado, eso quedará en manos de tus futuros hermanos y hermanas. Los ojos de Neugate se abrieron cuando escuchó esto. Nunca antes se había dado cuenta de que Marco era tan inteligente que tomaba la iniciativa de pedir cosas buenas. Pensando en Neugate, volvió a abrir el panel de atributos de las dos personas. Nombre. Edward Marco. Era. Siete años. Potencial. S. Potencia. Clase G. Velocidad. Clase G. Energía. Clase G. Clase corporal. G. Habilidades de combate. Ninguna habilidad. Explosión de fuego. Evaluación. Una cabeza de piña con buen potencial. Nombre. Edward Himbeira. Seis años. Potencial. S. Potencia. Clase F. Velocidad. Clase F. Energía. Clase F. Grado del cuerpo. F. Habilidades de combate. Gyojin Karate. Novena etapa. Habilidad. Control del agua. Evaluación. Un pez tonto y cabezón con bastante buen potencial. Ajá. Cuando Neugate vio los cambios en los paneles de atributos de Marco y Jinbei, inmediatamente levantó las cejas. Lo más intuitivo es que el potencial de ambos se ha actualizado a ese, pero Neugate ya sabía de este cambio cuando bebieron la poción. Lo que realmente sorprendió a Neugate fueron las habilidades adicionales en las columnas de habilidades de Marco y Jinbei. Uno es una explosión de fuego y el otro es el control del flujo de agua. ¿Es posible que la poción S. más para mejorar el potencial les dé la capacidad de despertar, para aumentar el potencial del usuario en una dirección diferente? Neugate se frotó la barbilla y pensó. Y las habilidades que adquirieron son muy adecuadas para ellos. Neugate tiene que decir que las dos habilidades despertadas por Marco y Jinbei son realmente adecuadas para ellos. La explosión de fuego de Marco, como su nombre indica, hace que las llamas que tienes a la vista exploten a voluntad. Puede que no sea una gran mejora con respecto al Marco actual. Pero. No olvides que sabes cómo obtener la fruta Fénix. Después de que Marco coma la fruta Fénix en el futuro. Sus métodos de ataque se enriquecerán inmediatamente. Pero no sé qué tan poderosa es la explosión. Neugate también sentía un poco de curiosidad. La habilidad despierta de Jinbei es el control del agua. Como sugiere el nombre, puede controlar el agua para atacar al enemigo. Si personas de otros mundos despertaran esta habilidad, su fuerza definitivamente no aumentaría demasiado. Porque, como sugiere el nombre, el control del flujo de agua consiste en controlar el flujo de agua, pero no puede producir agua de la nada. Si no hay agua, esta habilidad es lo mismo que nada. Pero no lo olvides, este es un mundo pirata y no hay nada más que mucha agua de mar. Con el control del flujo de agua, la fuerza de Jinbei casi ha dado un salto cualitativo. Especialmente cuando se enfrenta al poder de la fruta demoníaca, casi se convierte en un gran asesino. Marco, Jinbei, ustedes dos, pruébenlo con cuidado para ver si han despertado alguna habilidad especial. Neugate les dijo a Marco y Jinbei. ¿Habilidades especiales? Al escuchar esto, Marco y Jinbei cerraron los ojos y comenzaron a sentir los cambios en sus cuerpos. Papá. Parece que realmente lo hay. Después de un rato, Marco abrió los ojos con entusiasmo y dijo alegremente. ¿Qué es? Neugate preguntó con una sonrisa. Siento que puedo hacer explotar el fuego que tengo a la vista. Marco dijo emocionado. Papá, yo también tengo uno. En este momento, Jinbei también habló. Ah. Jinbei, ¿qué habilidad has despertado? Cuando Marco escuchó esto, inmediatamente le preguntó a Jinbei con curiosidad. Esto es. Dijo Jinbei, y de repente una corriente de agua pasó a través del revestimiento de Moby Dick, cambiando su forma bajo el control de Jinbei. ¿Controlar el flujo de agua? Es increíble. Los ojos de Marco se iluminaron de repente cuando vio esta escena. ¿Dónde está ahí? Al escuchar esto, Jinbei también se rascó la cabeza avergonzado. Neugate también elogió a Jinbei y luego pidió a Marco y Jinbei que continuaran entrenando. Originalmente, quería probar el poder de la explosión de llamas de Marco. Pero considerando que esto está en el mar, si el poder residual de la explosión de la llama destruye el revestimiento, se acabará. Después de este episodio, el Moby Dick se precipitó rápidamente hacia el mar. Sin embargo. En este mundo submarino de tono negro, una figura de tono negro apareció silenciosamente en el Moby Dick y empezaron a suceder cosas extrañas. Esa noche. Moby Dick sigue las corrientes oceánicas y sigue navegando en las profundidades del mar bajo la influencia de las corrientes oceánicas. En este momento. Un pirata se levantaba aturdido y quería ir al baño a vaciar el agua. Haz clic. Haz clic. Los pasos de los secuaces piratas seguían sonando, resonando en el pasillo. Chirrido. Repentino. Un sonido que hacía que le dolieran los dientes llegó a los oídos del pirata. ¿Qué? El pirata que todavía tenía sueño por un momento de repente comenzó a sudar frío. De repente, toda la persona se volvió sobria. El gánster pirata miró a su alrededor con cautela, pero no encontró nada. Sólo la tenue lámpara de aceite parpadeaba en las manos del gánster pirata. El gánster pirata negó con la cabeza, pensando que estaba alucinando y quería seguir yendo al baño. Sin embargo. En el momento en que bajó la guardia. Un tentáculo tan oscuro como la tinta se extendía desde las sombras detrás de él. Pasando lentamente por la piel de su cuello. Fresco. Un momento. Los piratas sólo sintieron un escalofrío desde las plantas de los pies hasta el cielo. Volvió la cabeza rígidamente y vio una enorme cosa negra parecida a un tentáculo que pasaba frente a sus ojos. De repente estalló un gran grito y luego se desmayó. No fue descubierto hasta la mañana siguiente. Ja ja ja. Este tipo se levantó anoche para ir al baño y se desmayó en el pasillo, y ahora dice que vio un fantasma. De verdad, realmente vi un fantasma. Era un monstruo con tentáculos negros. ¿No lo habéis visto todos? Preguntó el gánster pirata con cierta confusión. No. Los otros piratas dijeron todos al unísono. Debes haber visto el pulpo fuera del revestimiento, ¿verdad? Después de todo, esto es el mar, debes haberlo visto mal. ¿Realmente lo vi mal? El pirata se rascó la cabeza confundido. Gulalala. No hay fantasmas en este mundo. No te asustes. Neugate también pensó que era bastante extraño cuando escuchó esto, pero tampoco creía en la existencia de fantasmas. Pero al día siguiente. ¿Por qué tengo tanto miedo? También vi un fantasma. ¿Es algo así como un tentáculo negro? Eso es correcto. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también lo vi, durante un tiempo, todo Moby Dick entró en pánico. Papá. ¿Crees que realmente hay un fantasma? Marco miró a Neugate con algo de miedo. Aunque Himbei por un lado no habló, sus ojos seguían mirando a su alrededor, obviamente comenzando a entrar en pánico. ¿Tentáculo de la sombra negra? Tsunade pensó profundamente cuando escuchó esto, porque lo había visto antes, pero cuando lo vio, era la sombra negra que pasaba por la ventana. En ese momento, pensó que era solo un pulpo que pasaba, después de todo, ahora estaba en el mar. Pero ahora parece que puede que no sea tan sencillo. ¿Una sombra oscura como un tentáculo? Después de escuchar esto, Neugate pensó profundamente y al mismo tiempo miró en dirección a Sakura sin querer. Se vio a Sakura jugando nerviosamente con sus manos. Neugate asintió con cierta comprensión cuando vio esta escena. Después de todo, Neugate había visto la vida de Sakura, por lo que sabía cuál era la sombra negra que vieron. Y esta situación solo apareció después de que Sakura llegó al barco. Y esta sombra oscura solo aparece después de que Sakura se queda dormida. Basándose en estas condiciones, Neugate pudo estar bastante seguro de que era la sombra negra. Es algo creado por el barro en el santo grial en el mundo de Sakura con la ayuda del subconsciente de Sakura. Parece que el potencial oculto en el potencial de Sakura es esta sombra oscura. Se estima que la condición para activar el potencial oculto es controlar esta sombra oscura. Neugate se llevó la mano a la barbilla mientras pensaba. Sakura. Neugate de repente llamó a Sakura. Ah. Viejo, papá. ¿Qué pasa? Sakura de repente entró en pánico cuando escuchó la llamada de Neugate. Porque esa sombra oscura apareció gracias a ella. Pero ahora reina el pánico. ¿Qué pasa si el padre lo ahuyenta? Sakura miró a Neugate presa del pánico. Esa sombra negra apareció gracias a ti, ¿verdad? Dijo Neugate con una mirada gentil en el rostro de Sakura. Punto punto punto. El rostro de Sakura se puso feo cuando escuchó esto. Efectivamente, papá sabe que todo esto es culpa suya. Papá debería ahuyentarlo. Sakura casi lloró, mirando a Neugate con expresión agraviada. Así es, apareció gracias a mí. Papá, lo sé, ¿puedes esperar hasta llegar a un lugar adecuado antes de alejarte? Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Al escuchar esto, Neugate miró a Sakura con una expresión de perplejidad en su rostro. ¿Cuándo dije que te iba a ahuyentar? Papá, ¿no me vas a echar? Sakura se rió felizmente cuando escuchó esto. Gulalala. Tú eres mi hija. ¿Cómo puedo ahuyentarte? Pero Sakura. ¿Tienes alguna forma de controlar esa sombra negra? De lo contrario, me temo que habrá problemas si continúas haciendo esto. Dijo Neugate algo serio. No. Sakura inmediatamente negó con la cabeza, aunque podía sentir que la sombra negra tenía una conexión muy profunda con ella. Pero. Sakura no tenía ningún control sobre eso. Esto es problemático. Neugate no pudo evitar sentir dolor de cabeza después de escuchar esto. Después de todo, según lo que vio en el mundo de Sakura, si a esta sombra negra se le diera suficiente tiempo para crecer, eventualmente se convertiría en algo muy aterrador. Aunque es poderoso, si no puedes controlarlo, te hará daño. ¿Potencial oculto ese? Espera, de repente, una luz brilló en la mente de Neugate. Si Sakura solo puede ascender a ese más si domina el potencial de sombra, ¿qué pasará si el potencial de Sakura ya es ese? Tan pronto como esta idea apareció en la mente de Neugate, de repente se salió de control. Inmediatamente sacó una poción de mejora potencial ese. Esto es. Sakura miró a su padre en shock, porque había visto a Marco y Jinbei usarlo, así que naturalmente sabía lo que era. Fue porque sabía que era que entendió lo precioso que era en realidad. Papá. Bebe esto, tal vez puedas dominar esa sombra negra. Neugate le dijo a Sakura suavemente. Pero esta cosa es tan preciosa, Sakura estaba un poco indecisa, porque su padre y sus hermanos y hermanas eran muy buenos con ella, por lo que estaba satisfecha de ser tan feliz. ¿Cómo podía ser tan codicioso y beber esa preciosa poción? Sakura. Ya que papá te lo dio, solo bébelo. Cuando te vuelvas más fuerte en el futuro, tendrás que proteger a papá. Tsunade vio la vacilación de Sakura e inmediatamente habló para persuadirla. Golalala. Sí, Sakura. Bebe esto y hazte más fuerte. Papá necesitará que lo protejas en el futuro. ¿Estás dispuesto a proteger a papá? Dijo Neugate en voz baja. Ajá. Al escuchar esto, Sakura inmediatamente asintió con certeza y dijo. Nunca nadie había amado tanto a Sakura, y Sakura nunca había sido tan feliz. Todo esto lo da papá. Si alguien quiere lastimar a papá, yo nunca lo haré. Lo dejaré ir. Después de decir eso, Sakura ya no dudó y bebió la poción de un trago. Golpe. De repente, un fuerte sonido surgió del cuerpo de Sakura, una masa de algo tan negro como la tinta, con líneas rojas parpadeantes, surgió del cuerpo de Sakura. En un instante, Sakura quedó fuertemente envuelta, formando algo así como una cúpula. Papá. Es esto. Al ver el extraño cambio de Sakura, Tsunade de repente preguntó preocupada. No te preocupes. Sakura está experimentando una transformación. Mientras lo consiga, debería poder controlar la sombra negra y su potencial mejorará enormemente. En ese momento, a la vista de Neugate, el panel de atributos de Sakura también estaba cambiando lentamente. Nombre. Edward Sakura era. Seis años. Potencial. A más, S, transformando, potencia. Clase G. Velocidad. Clase G. Energía. Clase G. Clase corporal. G. Habilidades de combate. Ninguna habilidad. Impresión del contrato del circuito mágico. Evaluación. La chica que domina la magia tiene un poder aterrador escondido en su cuerpo. Poder suficiente para destruir una ciudad entera. Después de diez minutos pasaron así. De repente, las líneas rojas en el huevo gigante que Sakura transformó comenzaron a brillar de color rojo. Era como si algo estuviera a punto de salir de su cuerpo. De repente, todas las sombras negras rápidamente se retrajeron hacia el cuerpo de Sakura. Y la figura de Sakura apareció nuevamente ante la vista de todos. Vi a una chica que llevaba un vestido rojo y negro con forma de tentáculo parada tranquilamente en el centro del campo. Todo el cuerpo está cubierto de líneas rojas y el cuerpo también exuda un aura poderosa. Nombre. Edward Sakura, Sakura Oscura. Era. Seis años. Potencial. S. Potencia. Clase G. G. Velocidad. Clase G. G. Energía. Nivel G. S más Q. Grado corporal. G. G. Habilidades de combate. Black Shadow controla el vacío. Inicio. Habilidad. Sello de contrato del circuito mágico en egrecido. Revaluación. La chica que domina la magia tiene un poder aterrador escondido en su cuerpo. Poder suficiente para destruir una ciudad entera. Efectivamente, el potencial se ha elevado a ese. Neugate miró el panel de atributos de Sakura y asintió involuntariamente. Pero. Cuando fijó su mirada en los atributos energéticos de Sakura, estaba un poco confundido. S. ¿Qué está pasando con la barra de energía en el panel de atributos de Sakura? Neugate preguntó dubitativamente en su mente. Din. Después de volverse nebra, Sakura puede atravesar el tiempo y el espacio y absorber poder mágico ilimitado del santo grial. El poder mágico que posee es casi infinito. Sin embargo, debido al circuito mágico de Sakura, el poder mágico que puede liberar de una sola vez es ese más como máximo. Eso es todo. Neugate también la sintió cuando escuchó esto. Debo decir que Sakura es realmente fuerte en este estado. No solo su condición física sino también otros aspectos han mejorado enormemente. Lo más importante es que Sakura en esta forma tiene una energía casi infinita. ¿Cuál es este concepto? Es equivalente a que Sakura tenga un uso casi ilimitado de cualquier habilidad que pueda usar. ¿Sakura? Neugate llamó tentativamente a Sakura. Papá. Sakura también respondió inmediatamente. Ahora deberías poder controlar la sombra, ¿verdad? Preguntó Neugate. Está bien. Pero papá. ¿Puedo volver a la habitación y cambiarme de ropa? Sakura estaba un poco incómoda en ese momento, cubriendo sus partes clave. Golalala. No hay problema. Neugate dijo felizmente sin pensarlo mucho. Sakura regresó a la habitación y cerró la puerta antes de liberar su estado ennegrecido. Lo inesperado fue que el vestido negro y rojo que llevaba en realidad estaba hecho de poder mágico, y después de que el poder mágico se disitó, Sakura resultó estar desnuda. Llama. Sakura dejó escapar un profundo suspiro. No esperaba que en el proceso de transformación a ese estado, toda la ropa de su cuerpo fuera destruida. Después de un rato, Sakura regresó a la cubierta nuevamente. Dado que Sakura ha tomado completamente el control de Black Shadow, los extraños acontecimientos en Moby Dick también han llegado a su fin. No sé por qué, pero desde el extraño incidente, el viaje del Moby Dick se ha vuelto extremadamente fluido. Finalmente dos días después. Siguiendo la corriente, Moby Dick llega por fin al Nuevo Mundo. Al mirar el mar cada vez más cerca, Neugate no pudo evitar reír. Finalmente. Moby Dick se elevó hacia el cielo junto con la corriente y la capa de su cuerpo también se hizo ánicos. Moby Dick aterrizó suavemente en el mar del Nuevo Mundo. ¡Go la la la! Nuevo Mundo, finalmente he vuelto. Neugate miró este ambiente familiar y no pudo evitar gritar. Señor Neugate. En ese momento, un gánster pirata se acercó de inmediato y dijo presa del pánico. ¿Tienes otros planes a continuación? ¿O deberíamos ir directamente al cañón de la muerte? Ve directamente al cañón de la muerte. Neugate dijo directamente sin dudarlo. Sí. Mientras decía eso, el pirata dejó un periódico y se fue de aquí. Al mirar el periódico dejado por la banda pirata, Neugate lo tomó por aburrimiento y lo leyó con indiferencia. De repente, un titular llamativo llamó la atención de Neugate. El hombre más fuerte del mundo está reclutando subordinados. ¿Cuál es su conspiración? Parece que el chico de Rocks ya ha comenzado a tomar medidas. Neugate miró los informes de los periódicos y de repente pensó para sí mismo. Me pregunto si me invitará esta vez. Neugate pensó para sí mismo mientras miraba el periódico. Después de todo, si no se agrega Rocks Pirate, encontrar una fruta del diablo adecuada para Marco se convertirá en el mayor dolor de cabeza de Neugate. Después de todo, la fruta Fénix de Marco era un trofeo obtenido después de seguir a Rocks después de atacar un país. Como contribuí más en ese momento, me permití obtener esta fruta del diablo. Entonces unirse a Rocks Pirate a corto plazo es la elección correcta. Pero pensando en el clima aquí, Neugate no está preocupado en absoluto. Después de todo, ese tipo, Rocks, invitó a casi todas las personas poderosas del nuevo mundo. Y su propia fuerza es definitivamente una de las mejores del nuevo mundo, junto con la existencia de Tsunade. Ese chico de Rocks definitivamente se invitará a él mismo. Después de pensarlo, Neugate no dijo nada más, se tumbó cómodamente en la tumbona y tomó el sol. Varios de mis propios hijos en cubierta están entrenando duro. Entre ellos, Marco, Hinbei y Sakura están haciendo ejercicios físicos relativamente básicos. En cuanto a Tsunade, le dio a Tsunade el método de entrenamiento de afeitarse. Después de todo, la velocidad de Tsunade es demasiado lenta. Si no estás atento a tus estimaciones de mejora, no sabrás cuándo alcanzarás el nivel de almirante. Así, diez días después. Una isla muerta apareció frente a Neugate. Los ojos de Neugate también brillaron. Cañón de la muerte. Después de un largo viaje, Neugate y su grupo finalmente pusieron un pie en la tierra del Cañón de la Muerte. En este momento. En la tierra de Deacanjón, Neugate y su grupo de más de cuarenta personas avanzaban poderosamente. Aunque Deacanjón no tiene vida, es mejor mantener los pies en el suelo que flotar en el mar. Entonces, a excepción de algunas personas que se quedaron en el bote para observarlo, todos los demás siguieron a Neugate hasta Deacanjón. Deacanjón está sin vida y desolado a lo largo del camino. Pero no es que no haya plantas en absoluto. Debido al duro entorno aquí, muchas plantas no pueden sobrevivir aquí. Por lo tanto, Deacanjón se ha convertido en el hogar de cactus que pueden adaptarse al entorno de Kianan. Aquí hay cactus lamentables por todas partes, con frutos rojos. Papá. ¿Qué haces aquí en esta isla? Se siente tan desolado aquí. A lo largo del camino hay arena amarilla y la montaña está desnuda, a excepción de los cactus. Sintiendo el ambiente aquí, Tsunade también preguntó con algunas dudas. Bueno. El propósito de venir aquí es encontrar un arma. Al escuchar esto, los ojos de Neugate también brillaron. Cortado de la nube. Así es. Sukungyun que fue descubierto en esta isla. Sukungyun que es un cuchillo sumamente afilado. Aunque poca gente viene a esta isla, pero... Con un arma tan preciosa, Neugate pensó que sería mejor conseguirla primero. Entonces, uno de los objetivos de Neugate después de regresar del renacimiento es de Akanjón, recuperar el kongyun que para evitar largas noches y sueños. ¿Brazos? Tsunade miró a Neugate con cierta confusión. Sí. Neugate asintió y dijo. Es el cuchillo más afilado. Kongyunkie. El cuchillo afilado supremo. El dinero en sus ojos. Punto punto punto. Neugate quedó atónito cuando escuchó esto. No esperaba que un arma tan poderosa fuera un juego de dinero a los ojos de Tsunade. Pero pensando en el carácter de Tsunade, inmediatamente sonrió amargamente y sacudió la cabeza con impotencia. Pero cuando miró las frutas en el enorme cactus al costado de la carretera, Neugate inmediatamente puso los ojos en blanco y miró a Tsunade, Marco y los demás con una sonrisa maliciosa. Las frutas de cactus son generalmente comestibles, tienen buen sabor y son muy similares a la fruta del dragón. Pero. Pero. Golalala. Dio un poco de pelo en la espalda por alguna razón. De verdad. Si no me crees, me lo comeré para que lo veas. Mientras hablaba, Neugate agarró una fruta de cactus y se la echó a la boca. Silbido. Qué dulce. En un instante, el irritante olor agrio golpeó a Tenlingai de Neugate. Aunque estaba mentalmente preparado, no pudo evitar jadear. Sin embargo, lo contuvo para engañar a Tsunade y los demás. Es tan dulce. Cómelo rápido. Neugate reprimió las comisuras de su boca que querían contraerse y dijo con una mirada expectante en su rostro. Punto punto punto. Aunque Tsunade todavía sospechaba un poco, al ver la mirada expectante de su padre, parecía como si hubiera comido algo delicioso y quisiera compartirlo. Entonces, ante la mirada expectante de Neugate, se arrojó una fruta de cactus a la boca. Punto 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 punto. En el momento en que la fruta del cactus entró en su boca, Tsunade supo que había sido engañado por su padre. Tan dulce. Ácido. Muy amargo. Extremadamente amargo. Por un momento, Tsunade sintió que iba a quedarse paralizado. La expresión de Tsunade casi se torció por un momento, pero cuando lo pensó, no podía dejarse engañar solo. Entonces controló abruptamente su expresión que estaba a punto de perder el control. Forzó una sonrisa rígida y miró a Marco, Hinbei y Sakura y dijo. Cómelo, es realmente dulce. Está tan bueno que quiero comerlo. Después de recibir la aprobación de Tsunade, los tres pequeños inmediatamente corrieron hacia adelante, recogieron con entusiasmo la fruta del cactus y se la arrojaron a la boca. Va, va, ya. Ah, papá mintió. Me mata. Punto punto punto. Los tres pequeños quedaron entumecidos de inmediato. Pensaron que estaría muy delicioso, pero resultó muy amargo cuando entró en la boca. Golalala. Es tan amargo. Ja 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 ja. No me culpes. Tsunade se lo comió primero y ni siquiera te lo recordó. Al ver la apariencia miserable de su desafortunado hijo, Neogate no pudo evitar reírse. Al escuchar esto, Tsunade miró a Neogate con resentimiento, luego tomó la bolsa de agua y comenzó a hacer gárgaras. Golalala, Neogate los miró y quiso seguir riendo. Pero. De repente, un impulso aterrador llegó desde el otro lado del camión de la muerte. Papá. Después de este período de entrenamiento, Tsunade también dominó con éxito el Observation Aki, y también sintió el impulso en el momento en que apareció. Aquí hay un gran tipo. Neogate asintió y dijo. Con el impulso proveniente del otro lado de la isla, Neogate también sintió instantáneamente la fuerza del oponente. Solo en términos de impulso, esa persona probablemente esté a la par conmigo. Aunque el impulso le resultó bastante familiar, después de todo, no vio a nadie y Neogate no estaba seguro de quién era. Neogate sintió el impulso del oponente, luego levantó los pies y caminó en dirección al oponente. Al otro lado del camión de la muerte, también sintieron el impulso de Neogate y también caminaron el uno hacia el otro como si tuvieran una conexión telepática. Pronto. Las dos partes se reunieron en el centro de Deacanjón. Edward Neogate. No esperaba aparecer aquí. Vi a un hombre de cabello blanco rosado, vestido con una capa de capitán y dos cuchillos largos colgando de su cintura, diciendo con valentía. Go la la la. Juan. Si no vas a buscar el tesoro, ¿qué haces aquí? La persona que acudió no era otra que el capitán John, un gran pirata que, al igual que Neogate, se había convertido al mismo tiempo en una supernova y había prosperado en el nuevo mundo. Gudú. Cuando tengo que informarte, Edward Neogate, ¿de adónde voy? John tomó un sorbo de vino y miró directamente a Edward Neogate. El capitán John obtuvo accidentalmente un mapa del tesoro, que registraba el lugar de entierro del cuchillo afilado supremo con Junquie. Esto es muy tentador para John. Después de todo, el capitán John es diferente de otros grandes piratas. Su ambición es recolectar todos los tesoros del mundo. Originalmente, no estaba seguro de si con Junquie se escondía en Deacanjón. Pero. Después de ver la aparición de Edward Neogate, ya había determinado que con Junquie estaba realmente aquí. Golalala. Eso no es necesario. Neogate respondió con una sonrisa. Al mismo tiempo, también estaba un poco confundido acerca de la apariencia del capitán John. Después de todo, esta vez vine a buscar a Con Junquie mucho antes que en mi vida anterior. Debes saber que durante el tiempo en que me uní a Roxpirate en mi vida anterior, aún no había obtenido a Con Junquie. Y ahora la apariencia del capitán John realmente lo confundió. No sé si la historia ha cambiado debido a mi resurrección, o si John estuvo en esta isla en primer lugar, pero simplemente no encontró a Con Junquie. Neogate miró en dirección al capitán John y se dijo a sí mismo. Pero pase lo que pase, Neogate estaba secretamente contento de que si llegaba un día tarde, Con Junquie realmente podría caer en manos de John. Al mismo tiempo, este incidente también hizo sonar la alarma para Neogate. Después de todo, con su renacimiento, el proceso de desarrollo del mundo también cambió, por lo que Neogate no puede predecir muchas cosas. Ja ja ja. Edward Neogate. De repente, John se rió y dijo. Aunque a todos nos han llamado supernovas. Pero parece que el ganador se decidirá hoy aquí. Go la la la. Aunque no sé qué hay en de Akan John, parece que ambos queremos hacer algo aquí. Parece que no podemos hacerlo sin derribarte. Neogate de repente miró en dirección a John, con los ojos llenos de agresión. Edward Neogate. Me estás menospreciando. Cuidado. Enredo del Aki del Conquistador. Doble Ray Flash. Después de escuchar las palabras de Neogate, John se enojó mucho e instantáneamente sacó los dos largos cuchillos de su cintura. No hubo ninguna tentación, fue un duro golpe desde el principio. Armamento Aki. Aki del Conquistador. Como si no quisieran dinero, frenéticamente se acercaron a los dos largos cuchillos en las manos de John. Crujidos. Cuando sonó un relámpago, una gran cantidad de relámpagos negros y rojos brotaron directamente de sus dos largos cuchillos. Golpe. El aterrador rayo negro-rojo posee un poder aterrador y, sin darse cuenta, barrió la piedra. La gran piedra se desmoronó inmediatamente. Muere para mí. Tras el rugido de John, dos largos cuchillos se cruzaron y atacaron rápidamente en dirección a Neogate. ¡Qué rápido! Tsunade por su parte se sorprendió al ver esta escena. Esta velocidad era mucho más rápida que la de Sengoku. Si peleara con él, es posible que ni siquiera pudiera tocar a John con su fuerza actual. Golalala. Bien hecho. Al mirar al amenazador John, Neogate no entró en pánico en absoluto. No retroceda si no avanza. El aki y el armamentaki del conquistador en su cuerpo inmediatamente corrieron hacia su brazo derecho. Crujidos. Cuando sonó un relámpago, una gran cantidad de relámpagos negros brotó del brazo derecho de Neogate. Sorprendentemente, también es el aki de Conqueror. Hace diez años, las dos personas fueron miramadas supernovas al mismo tiempo, y ambos eran tipos con un potencial aterrador. Hoy, diez años después, ambos ya dominan el aki de Conqueror. Golpe. Las dos personas chocaron ferozmente y nadie pudo hacerle nada al otro. Golpear desde lejos otra vez. Tsunade miró fijamente el lugar donde los dos chocaron y descubrió que los dos todavía no chocaron, sino que estaban en el centro de sus puños y espadas. Debido a la colisión del aki del conquistador, se produjo una bola de energía negra. Debido a la colisión entre las dos personas, la bola de energía de repente siguió emitiendo una gran cantidad de truenos y relámpagos. Al ver esta aterradora escena, Tsunade secretamente quiso conocer el enredo de Conqueror lo antes posible. En este caso, papá puede dejarse este nivel de batalla a sí mismo. Y cuando comienza la batalla entre John y Edward Neugate. La batalla entre los dos grupos piratas también comenzó por completo. El número de subordinados en ambos bandos es similar, unos 40. Pero, a excepción de John, no hay nadie con un poder de combate de alto nivel por encima del nivel de vicealmirante en los piratas de John. Después de todo, esta era es diferente de la gran era pirata del futuro, con una gran cantidad de piratas. Siempre podrá encontrar los socios y líderes adecuados. En esta era, es muy difícil para un grupo pirata formar y obtener cuadros adecuados con éxito. Incluso después de tanto tiempo, el capitán John está bien equipado con personas en diversas posiciones. Pero el poder de combate de alto nivel no puede seguir el ritmo. Pronto la balanza de la victoria se inclinó hacia Neugate. Después de todo, la fuerza de Tsunade está ahí y tiene un poder que no es inferior al de Edward Neugate. Además de las habilidades para usar chakra. Poder extraño. Cada ataque de Tsunade es casi trascendental, y cada vez puede eliminar a varios miembros de los piratas de John. John, que todavía estaba en un punto muerto con Neugate, de repente se sintió mal en secreto. Después de todo, su fuerza no es muy diferente a la de Neugate. Edward Neugate tiene más poder y el aquí del conquistador. Pero. No tiene armas. Y John tiene dos armas al nivel de cuchillos afilados en sus manos. Por lo tanto, los dos pelearon por igual y fue imposible determinar el ganador en un corto periodo de tiempo. Pero. Sus hombres eran diferentes. Quedó completamente aplastado en la pelea con Tsunade. Aunque solo hay más de 40 personas, después de todo, son su propio equipo pirata. No es fácil formar un equipo así. No hay manera de que John los deje morir a todos aquí. Auge. Después de otra colisión con Neugate, John aprovechó la fuerza y se distanció directamente de Neugate. Sin dudarlo. Retiro, retiro. John saludó directamente a sus hombres y rápidamente se fue en la dirección de donde venían. Está bien, Tsunade. Tsunade originalmente quería perseguirla, pero Neugate la retuvo inmediatamente. Después de todo, con la fuerza de John, si quería escapar, no tenía confianza en retenerlo. No tiene sentido matar a algunos de los miembros de su tripulación. La cosa principal es. El propósito de su visita esta vez era encontrar a Konyunkie, por lo que no había absolutamente ninguna necesidad de pelear con John. Después de este pequeño episodio, Neugate y su grupo también miraron rápidamente en la dirección de su memoria. Porque el lugar donde pelearon Neugate y John estaba en medio del camión de la muerte. Así que rápidamente llegó al lugar de su memoria. Esta es una cueva, justo en medio del camión de la muerte. La entrada de la cueva no es pequeña, solo lo suficiente para que pase Neugate. Papá. Tsunade miró la cueva frente a él y preguntó con cierta confusión. ¿Está realmente aquí esa espada suprema y afilada? No es que Tsunade dude de su padre. Pero esto es realmente indignante. El cuchillo supremo es diferente de la fruta del diablo. La fruta del diablo es igualmente poderosa y muy valiosa. Pero. Una desventaja de la fruta del diablo es que después de morir después de ser utilizada, la fruta del diablo reaparecerá en un lugar aleatorio. Pero el cuchillo supremo es diferente. Incluso si el usuario muere, aún puede transmitirlo a sus descendientes. Sin embargo, ahora su padre le dijo que en esta cueva ordinaria se podía encontrar un cuchillo tan valioso y supremo afilado. Esto hizo que Tsunade sospechara un poco. Golalala. Sí. Konyuki realmente está aquí. Al escuchar esto, Neugate inmediatamente se rió audazmente. Al mismo tiempo, pensó en secreto. Parece que Tsunade es un poco difícil de creer, pero también se sorprendió mucho cuando encontró a Konyuki en su vida anterior. Pronto el grupo llegó a la parte más interna de la cueva, donde había un cuerpo de unos 7 metros de altura. Sin embargo, debido a la erosión del tiempo, hace tiempo que se convirtió en un esqueleto. Y apoyada contra la esquina de la pared había una najinata de unos 8 metros. Quizás debido al tiempo, la najinata quedó cubierta por una gruesa capa de polvo. No. Desde lejos, parece un cuchillo roto. Pero. En el momento en que Neugate vio el cuchillo roto, un destello de luz brilló directamente desde sus ojos. Papá. ¿Dónde está el cuchillo supremo y afilado que mencionaste? Tsunade miró todo en la cueva y preguntó confundida. Aunque Tsunade también vio la najinata, solo porque la najinata fue arrojada casualmente en la esquina, Tsunade nunca pensó que era la espada suprema. Sí, papá. ¿Dónde está el cuchillo supremo y afilado? Yo también quiero verlo. Marco también preguntó con mucha curiosidad. Golalala. ¿No lo viste ya? Es el de la esquina. Al ver las reacciones de Marco y Tsunade, Neugate de repente se sintió raro. Pero. Después de todo, cuando vio esta najinata por primera vez en su vida anterior, nunca imaginó que resultaría ser la espada suprema. Solo porque yo también uso una najinata, cuando vi este cuchillo, lo cogí y lo cepillé. El resultado fue inesperado. Resultó ser un cuchillo sumamente afilado. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Punto punto punto. Tan pronto como Neugate dijo estas palabras, Marco, Tsunade, Sakura y sus subordinados gritaron de sorpresa. Aunque vieron el cuchillo en la esquina nada más entrar. Pero. Ninguno de ellos conectó esa espada con la espada suprema afilada. Después de todo. Luego, se colocó casualmente un cuchillo sumamente afilado en un rincón y nadie se lo llevó. Esto es realmente indignante. A. O. 4. L. 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 Hinbei, que tardó medio latido en reaccionar, finalmente recobró el sentido y miró el cuchillo en estado de shock. Ese cuchillo resultó ser un cuchillo sumamente rápido. Tu reacción es demasiado lenta. Se quejó Tsunade mientras miraba a Hinbei. Jeje. Al observar la actuación de todos, Neugate no dijo nada, solo se rió entre dientes y caminó hacia Koyunkie. E inmediatamente se lo quitó a Junkie y su aura de repente tembló. Zumbido. El polvo del cuerpo de Koyunkie fue sacudido en un instante, revelando el verdadero rostro de Koyunkie. El mango del cuchillo mostraba líneas rojas y negras, y la enorme hoja de un metro de largo brillaba con una luz fría. De hecho, era una espada sumamente afilada, expuesta al aire a voluntad, después de tanto tiempo. Todavía parecía nuevo de fábrica, con una luz fría parpadeando en la hoja. Viejo. ¿Estás bien? Los ojos de Neugate estaban llenos de recuerdos. Después de todo, Koyunkie había estado con él casi toda su vida. Sigue a Neugate paso a paso desde un pirata común y corriente hasta la posición del hombre más fuerte del mundo. Zumbido. Como respondiendo a Neugate, Koyunkie estaba ligeramente conmocionado. La famosa espada tiene espíritu. Neugate, que había sido dueño de Koyunkie en su vida anterior, naturalmente lo sabía. La reacción de Koyunkie en este momento fue obviamente admitir su identidad. ¡Golalala! Neugate inmediatamente levantó a Koyunkie con entusiasmo y comenzó a bailar de emoción. Cada movimiento es tan rápido como el viento y tan poderoso como un trueno. El aura de Neugate también aumenta constantemente. ¡Golalala! De repente, se escuchó un sonido como el de una burbuja al estallar y Neugate sintió que había entrado en un nuevo reino. Esto es un gran avance. ¡Golalala! Sintiendo el creciente poder en su cuerpo, Neugate no pudo evitar reír. Después de todo, después de ingresar con éxito al nivel de almirante, es muy, muy difícil aumentar tu fuerza cada poquito. Debes saber que Neugate tiene recuerdos de su vida anterior, por lo que después de su renacimiento, para aumentar su fuerza, ha estado entrenando todo el tiempo. Además, su cuerpo también ha sido curado por Tsunade. No sé cuántas veces mejor es mi condición física que en mi vida anterior. Pero. Aún así, la fuerza de Neugate todavía no avanzó ni medio punto. Sin embargo, hoy recuperé a Koyunkie y me hice más fuerte. ¿Cómo podría esto hacer infeliz a Neugate? Papá. ¿Te has vuelto más fuerte otra vez? Preguntó Tsunade felizmente, sintiendo el aura dominante de su padre. ¡Golalala! Así es. Finalmente me volví un poco más fuerte otra vez. Neugate dijo emocionado mientras se miraba las manos. Eso es genial, papá. Te estás volviendo más fuerte otra vez. Marco también saltó de emoción. No, tengo que trabajar más duro. Tengo que ser tan fuerte como papá en el futuro. De lo contrario, no podré proteger a papá. ¿Sí? Al ver la mirada emocionada de Marco, Tsunade sonrió y dijo. Pero será mejor que comas más ahora, después de todo, todavía eres un pequeño melón de invierno. Hermana. No soy un melón de invierno bajo. Marco dijo enojado. Sí. Solo me llega hasta la cintura. Tsunade movió sus manos entre la cabeza de Marco y su cintura. Hermana mayor. Marco se enojó y rápidamente corrió hacia Tsunade para golpearla. Pero, ¿cómo pudo Tsunade dejar que lo golpeara? Inmediatamente se rió de Marco mientras corría. Oh. No puedes pegarme. Marco, el melón de invierno. Golalala. Ja ja ja. Ja ja ja. Qué gracioso. Punto punto punto. De repente, todos no pudieron evitar reírse al ver esta escena. Se logró el propósito de llegar al cañón de la muerte, y Neugate y su grupo también comenzaron a caminar en dirección a Moby Dick. Pero. En ese momento, la atención de Neugate ya estaba centrada en el sistema. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar el logro. Ven y sostén este palo. ¿Quieres reclamar la recompensa? Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Al ver el éxito de su sistema, Neugate inmediatamente se llenó de preguntas. Ven y sostén este palo. Neugate miró la parte inferior de su cuerpo y luego los logros del sistema para asegurarse de haberlo. visto correctamente. Sistema, ¿tu logro es serio? Todo el cuerpo de Neugate estaba entumecido. ¿Qué clase de logro fue este? Realmente no puede ser lo que pensaba, ¿verdad? Din. Por favor, anfitrión, no sea demasiado descuidado, no piense torcidamente, el sistema se refiere al control de Konyunkie. Punto punto punto. ¿Quién dijo que estaba pensando mal? También estaba pensando en el agarre de Konyunkie. Neugate también se sonrojó un poco cuando escuchó esto y dijo con sentimiento de culpa. Será mejor que lo estés. Punto 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 punto, de alguna manera, Neugate sintió una profunda sensación de desprecio proveniente del sistema. Neugate negó con la cabeza e ignoró las quejas del sistema, diciendo en secreto en su corazón. El sistema cobrará la recompensa por logros. Din. Felicitaciones al anfitrión por recibir con éxito el logro. Ven y sostiene este palo. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener ocho puercas interiores. Se ha colocado en el almacén del sistema. Formación de las ocho puercas internas. Neugate miró las indicaciones del sistema y de repente se sintió confundido. ¿Qué es el sistema de formación de las ocho puercas internas? Din. La formación de las ocho puercas internas es una técnica que elimina las limitaciones del cuerpo y libera el exceso de energía, generando la propia fuerza que es docenas de veces más fuerte. Sin embargo, mientras gana fuerza, el propio lanzador resultará dañado. Por lo que esta técnica figura como una de las técnicas prohibidas. Se abre la primera puerta. Y limita el área del cerebro para lograr el propósito de ejercer el 100% de la capacidad del cuerpo. La sobrecarga consume energía corporal para aumentar el ataque y la velocidad. Después de abrir, puede usar loto externo. Segunda puerta. Elimina las restricciones de fatiga física, sobrecarga la energía del cuerpo para restaurar la fuerza física y compensa la fatiga causada por la tasa de consumo de energía al abrir la puerta. Tercera puerta. El ataque y la velocidad aumentan aún más y el cuerpo comienza a congestionarse y ponerse rojo. En la última zona segura de las ocho puercas internas, el cuerpo comienza a emitir energía verde. Después de abrirlo, puedes usar Lilianua. Puerta de lesiones de la cuarta puerta. Aumente aún más el ataque y la velocidad, el cuerpo comienza a sufrir daños, ingresa a la zona de peligro de las ocho puertas internas y realmente ingresa al estado de las ocho puertas internas. Quinta puerta Dumen. La velocidad es suficiente para impulsar el aire y levantar el suelo cuando se mueve. Puerta del paisaje de la sexta puerta. Le permite ingresar a un estado de amortiguación semiabierto, que mantiene la energía verde emitida después de abrir la puerta pero no cambia el cuerpo para reducir su propia carga de consumo y daños. Cuando sea necesario, puedes alcanzar instantáneamente el máximo poder de combate. Abierto. Después de abrirlo, puedes usar Chao Peacock. Séptima puerta. La última puerta antes de la muerte. El cuerpo comienza a emitir vapor azul producido por la evaporación del sudor. Una vez liberado, incluso un ligero toque en el cuerpo provocará un dolor intenso. Un solo golpe puede dañar gravemente al enemigo. Sin embargo, cuando se suelta y se vuelve a encender, el dolor desaparecerá temporalmente y no afectará la batalla. Después de encenderlo, puedes usar Reitiger. Puerta de la muerte de las ocho puertas. La puerta final que conducirá a la muerte después de usarla. Cuando las ocho puertas están completamente abiertas, se llama formación de las ocho puertas internas. El cuerpo comienza a emitir vapor rojo generado por la evaporación de la sangre, poseyendo un poder decenas de veces mayor que el de las cinco sombras. El poder se puede utilizar para golpear el aire con un método similar al del cañón de aire para producir ataques o moverse en el aire. Puede usarse de forma continua durante un corto periodo de tiempo hasta la muerte o consumir toda la fuerza vital de una vez para liberar la onda de energía generada por el preludio del ataque, que es suficiente para distorsionar el espacio. Se pierde después del final. Conciencia, el cuerpo es como un árbol quemado que se ha carbonizado y comienza a desplomarse por las partes más dañadas. Después de encenderlo, puedes usar Ebenin Elepantina y Rui. Punto 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 punto. Sistema, ¿quieres que muera? Neugate observó la introducción de la formación de las ocho puertas internas y de repente sintió mucha sospecha en su corazón, si la conciencia del sistema estaba muy dañada. Din. El sistema no tiene esta idea. Por favor, el anfitrión no interprete demasiado. Punto punto punto. Neugate todavía estaba un poco escéptico después de escuchar esto. Formación de las ocho puertas internas. Para ser honesto, Neugate cree que es muy poderosa. Pero. Eso es para otros. Para Neugate, la formación de las ocho puertas internas es asombrosa, pero la carga sobre el cuerpo es demasiado alta. La capacidad de recuperación física de Neugate en sí misma no coincide con su propia fuerza. Esto a menudo causará heridas ocultas en su cuerpo. Aunque las ocho puertas internas son poderosas, cuanto más fuerte es la persona, mayor es la carga sobre el cuerpo después de usar la formación de las ocho puertas internas. Otros pueden morir después de usar la octava puerta. Pero. Para Neugate, es posible que el cuerpo de Neugate no pueda soportarlo después de usar la cuarta o quinta puerta. Después de todo, Neugate en sí es demasiado fuerte. Pero. La capacidad del cuerpo para recuperarse es muy buena. Mi fuerza es suficiente en el mundo de los piratas. No uses este truco en el futuro a menos que sea necesario. Neugate pensó en secreto en su corazón, pero cuando se volvió para mirar a Marco, de repente tuvo una idea en mente. Pero Marco. Este chico es bastante adecuado. Si come la fruta Fénix en el futuro, ocho. Si se le da la formación puertas interiores, sería una combinación perfecta. Olvídalo, hablemos de eso más tarde. Neugate negó con la cabeza. El sistema utiliza la formación de las ocho puertas internas. Aunque la formación de las ocho puertas internas es muy peligrosa para Neugate, de hecho es muy poderosa. Entonces Neugate decidió aprenderlo primero y luego hablar de ello. Después de todo, si lo usas bien, será tu carta de triunfo en el futuro. Din. La formación de las ocho puertas internas se utilizó con éxito. Siguiendo el sonido del sistema, Fálin Neugate descubrió que una corriente de conocimiento también estaba llegando a su mente. Entonces pudo sentir vagamente las ocho puertas en su cuerpo. ¿Son estas las ocho puertas? Neugate murmuró en secreto, y luego una ola de armamenta aquí se precipitó hacia la primera puerta del lugar. En su mente, tratando de abrirla. Hola. De repente, Neugate pareció escuchar el sonido de una burbuja estallando y luego sintió como si su mente hubiera sido liberada. Estaba extremadamente relajado y podía controlar su cuerpo a voluntad. El único inconveniente fue que su fuerza física se agotó demasiado rápido. ¿Es esto el levantamiento de las restricciones cerebrales para alcanzar el 100% de las capacidades físicas? Al sentir la energía en su cuerpo, Neugate también se sorprendió un poco, porque después de que se levantaron las restricciones físicas, claramente sintió que su fuerza había aumentado en un 30%. No creas que el 30% no es mucho. Debes saber que después de ingresar al nivel de almirante, será difícil alcanzar el cielo sin mejorar tu fuerza en absoluto. Y la fuerza de Neugate aumentó en un 30% con solo abrir la primera puerta de las 8 puertas interiores. Esto no es malo. Neugate simplemente sintió el poder de las 8 puertas internas y las cerró inmediatamente. Después de todo, si abriera más la siguiente puerta, la carga sobre el cuerpo de Neugate sería demasiado grande y la ganancia no valdría la pena perder. Sistema, abre mi panel de propiedades. Nombre. Edward Neugate. 32 años. Potencial. S. Poder. Rango S. Velocidad. Clase S. Energía. Nivel S. Nivel del cuerpo. S. Técnicas de combate. Técnica Akinahinata del mejor conquistador. Formación de 8 puertas interiores. Habilidad. Ninguna evaluación. Este tipo es terriblemente poderoso, pero su cerebro es un poco anormal. Realmente le gusta ser padre. Mi fuerza se ha vuelto mucho más fuerte, pero mi nivel físico no ha mejorado en absoluto. Al ver que su fuerza ha mejorado hasta el límite actual, pero su nivel físico no ha mejorado en absoluto, Neugate también reflexionó en secreto en su corazón. Con la formación de las 8 puertas internas, debería poder ejercer un poder de combate a nivel de mariscal. Pero y al ver su nivel físico, que aún no había mejorado en absoluto, pensó para sí mismo. Pero supongo que resultaré gravemente herido y moriré si no tengo cuidado después de la guerra. No sé cuándo recibiré algunas recompensas que mejoren la vitalidad de mi cuerpo. Si hubiera algo que pudiera mejorar la vitalidad o la capacidad de recuperación del cuerpo, la efectividad en combate de Neugate aumentaría casi exponencialmente. No digas nada más. Simplemente diga formación de las 8 puertas internas. Si Neugate no dice que puede abrirse hasta la última puerta, sino que sólo dice que puede abrirse hasta la séptima puerta, entonces, con la fuerza de Neugate, probablemente pueda caminar de lado sobre el mar. Pronto el grupo regresó al Moby Dick. Piratas. Es un grupo de existencias desenfrenadas. Y le gusta mucho celebrar banquetes. Para celebrar la adquisición por parte de Neugate del cuchillo afilado supremo y la mejora de la fuerza de Neugate. Nada más regresar a Moby Dick, la fiesta empezó sin parar. Pero esto hizo que Neugate se volviera codicioso. Debes saber que Tsunade lo prohibió y ahora no puede beber alcohol. Señor Neugate. Dios mío, este vino sabe tan bien. Eso es correcto. Después de todo, suele ser muy fácil llevarse bien con Neugate, por lo que los gánsteres del grupo pirata también bromean con Neugate. Eh, eh, eh. No lo creo. Obviamente es orina de caballo. Aunque Neugate dijo esto, estaba tragando saliva con insatisfacción. Ja, 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 ja. Ja, ja. Todos los piratas de los alrededores se rieron al ver esta escena. ¡Gudú! Estoy tan enojado. ¡Q! ¡Ah! Al escuchar las risas a su alrededor, Neugate también se sirvió un trago de leche en la boca con enojo y luego ignoró a todos. Pero en este momento. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Llama! Un impulso aterrador repentinamente barrió desde el mar a la izquierda de Moby Dick como un tsunami. Este no es el aquí de Conqueror, es sólo el poder residual de su propia aura aterradora que exuda sin darse cuenta. Esto es. Esta aura le resultaba demasiado familiar a Neugate, la sensación de un gigante imponente mirando a las hormigas. Incluso si la fuerza actual de Neugate ha alcanzado el nivel máximo de almirante. Pero. Ante este impulso, todavía me siento como una hormiga. ¡Correcto! Ese es el hombre. Neugate miró en dirección al impulso con cierta solemnidad. Los piratas que todavía estaban bebiéndose detuvieron instantáneamente, desenvainaron sus largas espadas y se pusieron nerviosos y alertas. Este impulso es realmente aterrador. Aunque los piratas el impulso no estaba dirigido a los secuaces piratas. Pero. Sólo el poder residual hizo que sus extremidades temblaran, e incluso el aura de Neugate parecía la de un niño en comparación con esta aura. ¡Papá! El cuerpo de Tsunade también se tensó instantáneamente, y de repente se recuperó de estar ya borracho. Parece que ha llegado un tipo aterrador. Sakura también inconscientemente entró en un estado ennegrecido en un instante. Después de todo, esta aura era demasiado aterradora. ¡Papá! Aunque Marco y Jinbei estaban asustados, aunque eran como hormigas frente a este impulso, todavía estaban al lado de Neugate con ojos firmes. No te preocupes. Neugate calmó las emociones de varias personas y luego dijo lentamente. Probablemente no esté aquí para pelear. Si está aquí para pelear, tiene la posibilidad de realizar un ataque furtivo mientras celebramos un banquete. ¡Llamar! Al escuchar esto, Tsunade, Sakura y los demás también dejaron escapar un profundo suspiro. De hecho, Neugate tenía razón. Si el oponente hubiera venido a pelear, habría actuado hace mucho tiempo. Sin embargo, los músculos de su cuerpo todavía estaban tensos y no se atrevía a bajar la guardia en absoluto. Capitán. ¿Finalmente vas a tomar medidas? Neugate en realidad admira mucho a Rox en su corazón. Después de todo, es muy poderoso y trata a los miembros de su tripulación con mucha generosidad. Debes saber que las personas que salieron del barco de Rox eventualmente se convertirán en una gran persona mientras sigan con vida. En primer lugar, estas personas son poderosas. Pero. La razón más fundamental es que las rocas son generosas, ya sea fruta del diablo o tesoros de oro y plata. Las piedras se distribuirán a sus subordinados sin dudarlo. En mi vida anterior, también me uní al Rox Pirate. Las rocas no sólo me dieron muchos tesoros, sino también muchas buenas frutas del diablo. Incluso Rox le dio a la fruta Fénix de Marco. Fue gracias a estas frutas del diablo y a los tesoros de oro y plata que se permitió formar sus propios piratas de barba blanca en el futuro después de que el pirata de Rox se disolviera. Y. Mirando hacia atrás, Golden Lion Shiki, Kaido Ozdebeas y la tía Charlotte Lindling, también recibieron muchos recursos de Rox Pirate. Al final se convirtió en una gran persona. Pollo jajajaja. Zumbido. Neugate pensó para sí mismo, y de repente un violento Aki del Conquistador se dirigió directamente hacia el Moby Dick. Plop. Plop. Y. Los secuaces piratas del Moby Dick cayeron al suelo uno por uno. Un Aki de Conquistador tan aterrador no sería capaz de sostenerlo sin la fuerza del nivel de vicealmirante. Aunque Marco y Jimbei no están dispuestos a aceptarlo, pero. En el momento en que entró en contacto con el Aki de Conquistador, cayó al suelo. Solo por un momento. En el enorme Moby Dick solo quedaban tres personas que aún podían mantenerse en pie. Son Edward Neugate, Edward Tsunade y el oscurecido Edward Sakura. Sin embargo, la fuerza de Tsunade y Sakura es solo del nivel de almirante. Aunque todavía pueden permanecer despiertos, su fuerza no es la misma. Incluso el poderoso Edward Neugate, que ha alcanzado la cima del nivel de almirante, solo puede mantenerse firme bajo la presión del Aki del Conquistador. Aparecieron risas. Una figura alta también apareció en los ojos de Edward Neugate. Medía unos tres metros de altura y tenía músculos abultados que brillaban ferozmente como el acero. Llevaba una capa de capitán y tenía el pelo negro como un erizó. Este hombre es claramente el hombre más fuerte del mundo y también la persona más malvada del mundo. Rocas de Shebek Zumbido Sintiendo la presión que ejercía sobre él el aterrador Aki del Conquistador, Neugate, aunque no era tan fuerte como Rox, aún así lanzó su propio Aki del Conquistador sin ningún signo de debilidad. Crujidos Los dos Aki del Conquistador chocaron instantáneamente, frotándose y chocando constantemente, e innumerables relámpagos negros destellaron continuamente. Pollo jajajaja. Edward Neugate es realmente una supernova, nada mal. Después de hablar, Rox también recuperó su Aki de Conquistador. Golalala. El hombre más fuerte del mundo es genial. Neugate no tuvo miedo en absoluto y se rió con valentía. Ajá. Rox miró a Tsunade y Sakura al lado de Neugate y no pudo evitar levantar las cejas. Después de todo, los únicos dos piratas de Neugate conocidos en el mundo exterior, Neugate y Tsunade, son de clase almirante. Pero. La niña al lado de Neugate ahora tiene un aura extraña. Pero se siente como un hombre fuerte de nivel almirante. Parece que Neugate también es una persona muy especial. Tiene tres grupos piratas de nivel almirante. Si otros no lo saben, probablemente sufrirán por ello. Rox también dijo en secreto en su corazón. Rocas. Neugate miró a Rox a los ojos y no pudo evitar pensar en ello. Después de todo, en su vida anterior, él era el único en el grupo pirata con fuerza de nivel almirante. Pero ahora es completamente diferente. Todavía tiene a Tsunade y Sakura bajo su mando. De esta manera, podrás ganar más voz después de unirte a Rox pirate. ¿El hombre más fuerte del mundo? Me pregunto qué tipo de viento te trajo aquí. Neugate miró a Rox y preguntó. Aunque ya conocía a Rox propósito, todavía tenía que fingir. Pollo jajajaja. Al escuchar esto, Rox también se rió audazmente. Tengo una idea. Hagámoslo juntos, etc. Antes de que Rox terminara de hablar, Neugate lo detuvo inmediatamente. Miró a Rox con algo de miedo, se cubrió el pecho con una mano y el trasero con la otra, y dijo con mirada cautelosa. Lo que me gustan son las mujeres, no los gays. Al mismo tiempo, Neugate pensó en secreto. ¿Por qué el Capitán Rox no tuvo este hábito en su vida anterior? Pero ahora que lo pienso, John parece haber sido siempre muy cercano al Capitán. Incluso después de la muerte de Rox, todavía estaba protegiendo la Isla B. E. Da miedo pensar en ello. Neugate se asustó más al pensar en ello. Ajá. Pollo jajajaja. Rox se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto, pero luego se echó a reír. Eres tan divertido, no te preocupes, a la OCI también le gustan las mujeres. Llamar. Al escuchar esto, Neugate también dejó escapar un profundo suspiro y se sintió aliviado. Tengo una idea. Hagamos, uh, uh, comencemos un negocio juntos. Rox dijo mirando a Neugate. ¿Qué negocio? ¿Cuánto dinero puedo ganar? Neugate también dijo con interés después de escuchar esto. Entonces depende de tu habilidad. Hay mucha gente capaz aquí. Rox miró profundamente a Neugate y dijo de manera significativa. Habilidad. Go la la la. Neugate murmuró algo cuando escuchó esto, y luego gritó suavemente. Formación de las ocho puertas internas. Puerta 5, Dumen se abre. Cuando la voz de Neugate bajó, la piel de Neugate se puso roja a una velocidad visible a simple vista y su cuerpo inmediatamente emitió un estallido de luz verde. Entonces un aura violenta también emanó del cuerpo de Neugate. Nivel máximo de mariscal. El impulso llegó y se fue rápidamente. Neugate solo tardó unos segundos en cerrar las ocho puertas interiores de inmediato. ¡Papá! Tsunade a un lado frunció el ceño cuando vio esta escena. Sabía sobre las ocho puertas interiores, aunque podían explotar con un poder poderoso. Pero. Al mismo tiempo, la carga sobre el cuerpo también es enorme. La salud de papá originalmente no era buena, pero ahora todavía usa esas habilidades. También pensé en secreto en mi corazón. Debo impedir que papá use esta habilidad en el futuro. Neugate no tenía idea de lo que Tsunade estaba pensando y estaba secretamente contento en ese momento. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo hasta que se abrieron las ocho puertas interiores. Solo estuvo encendido unos segundos. Ahora los músculos del cuerpo ya han empezado a estar ácidos. Fue como vivir una feroz batalla. Si hubiera estado abierto por más tiempo, Neugate habría sentido que lo arrastrarían sin que nadie más tomara medidas. Pero, naturalmente, no se puede mostrar el lado positivo. Neugate fingió estar relajado y dijo. Gula la la. Me pregunto cuánto dinero puedo ganar con esto. Ajá. Rock se sorprendió una vez más por Neugate, y sus ojos se volvieron más serios cuando miró a Neugate. Originalmente, leyó el periódico y supo que había dos barcos clase almirante en el barco de Neugate, por lo que inmediatamente vino y planeó reclutarlos. ¿Quién hubiera esperado que al llegar se diera cuenta de que en realidad había tres de nivel almirante en lugar de dos? Originalmente se pensó que Neugate solo tendría, en el mejor de los casos, una fuerza máxima de nivel de almirante. Pero. El impulso que Neugate estalló hace un momento, aunque solo duró unos segundos. Pero. Rock también sintió claramente la mejora instantánea en la fuerza de Neugate. Nivel máximo de Mariscal. Aunque no sé qué hizo Neugate, en ese momento, la fuerza de Neugate se disparó instantáneamente al nivel máximo de Marshall. Rock puede estar seguro de que esta es la persona más fuerte que ha visto en este mundo además de él mismo. Pollo jajaja. Al menos decenas de miles de millones de ganancias. ¿Es esto suficiente? Pero para Rock, cuanto más fuerte sea la persona a la que quiere incorporar, mejor. Después de todo, por su propio plan, go la la la. Está bien, estoy de acuerdo. Cuando Neugate escuchó esto, estuvo de acuerdo de inmediato. Después de todo, el ingreso mínimo que Rock le prometió en su vida anterior fue de 10 mil millones de belly. Aunque su ingreso final definitivamente supera esta cantidad. Pero no esperaba que Rock se aceptara darle tanto ahora. ¿Será realmente porque la fuerza que ha demostrado le ha llamado la atención? Neugate pensó para sí mismo. Pollo jajaja. Está bien. Nos reuniremos en New World Bay Baseland el 15 de enero del próximo año. Únete a mi grupo pirata en ese momento y pongamos este mundo patas arriba. Después de decir eso, Rock saltó del Moby Dick. Luego remamos en un pequeño bote y navegamos lentamente hacia el siguiente destino. Neugate también estaba perdido en sus pensamientos mientras veía a Rock irse. Pero al momento siguiente. Papá. Una fría intención asesina surgió del lado de Neugate. Tsuna, Tsuna de. ¿Qué pasa? Neugate dijo con la conciencia culpable. Después de todo, las ocho puercas internas provenían del mundo de Tsunade, por lo que Neugate también sabía que Tsunade sabía sobre las ocho puercas internas. Esa de ahora era la formación de las ocho puercas internas, ¿verdad? Dijo Tsunade débilmente con una luz fría por todo su cuerpo. Sí, sí, ¿qué pasa? Hoy hace muy buen tiempo. Neugate quiso cambiar de tema. Eso supone una carga enorme para el cuerpo, ¿no lo sabes? Con la capacidad de recuperación del cuerpo de papá, podría acortar su vida útil. Dijo Tsunade enojada. Bastante bien. Neugate quería objetar, pero Tsunade, naturalmente, no le daría la oportunidad. Sin ninguna explicación, presionó a Neugate contra el suelo y comenzó un cuidadoso examen y tratamiento. Neugate, que yacía en el suelo y estaba siendo examinado por Tsunade, también estaba sumido en sus pensamientos. De hecho, como dijo Tsunade, aunque las ocho puercas internas son poderosas, en realidad no son adecuadas para mi uso. Pero si quieres tener más voz en Rocks Pirate. Entonces necesitas mostrar la misma fuerza. Dado que la formación de las ocho puercas internas no se puede usar, entonces uno solo puede mejorar su poder duro. Pero. Después de este periodo de formación, he desarrollado plenamente mi potencial. La única forma de mejorar tu fuerza en este momento es la fruta del diablo. Comer fruta del diablo se convierte en poder de la fruta del demonio, lo que aumentará el potencial del usuario. Pero lo que Neugate realmente quiere más es Shock Fruit. Después de todo, tiene experiencia en el desarrollo de Shock Fruit en su vida anterior. Después de usar Shock Fruit, podrás mejorar tu fuerza en el menor tiempo. Y lo más importante es que no podrá encontrar otras frutas del diablo poderosas en poco tiempo. Pero cuando pensó en el paradero de Shock Fruit, a Neugate le dolía la cabeza. Porque en la vida anterior, un año después, cuando me uní a Rocks Pirate, pasé por una isla del Mercado Negro y lo obtuve en una subasta. Pero. Ahora. Todavía no sé dónde está acumulando polvo esa fruta del diablo. Está bien papá. Después de un periodo muy largo de tratamiento, Tsunade también cayó exhausto. Aunque mi propio papá tacaño solo está excitado, la formación de las ocho puertas internas solo toma unos segundos. Pero. No pudo resistir que su padre era poderoso pero su nivel físico no era lo suficientemente bueno, lo que resultó en una diferencia de dos niveles entre la fuerza real de su padre y su cuerpo. Después de usar la formación de las ocho puertas internas, la diferencia entre el nivel físico y el nivel de fuerza alcanzó cinco niveles en un instante. Por eso supone una carga tan pesada para el cuerpo. También dediqué mucho esfuerzo a ajustar las células agotadas de mi padre. Go la la la. Neugate se puso de pie feliz después de escuchar esto. De hecho, después del tratamiento de Tsunade, su cuerpo inmediatamente se relajó mucho. Gracias por tu arduo trabajo Tsunade. Pero tan pronto como vio la mirada cansada de Tsunade, Neugate habló de inmediato. Soy el padre que debería ser. Al escuchar esto, Tsunade también negó con la cabeza, pero Tsunade parecía serio y dijo al instante. Papá. Tu cuerpo no puede soportar la formación de las ocho puertas internas. Es mejor no usarlo en el futuro a menos que sea necesario, e incluso si se usa, no está permitido ir más allá de la cuarta puerta. Ya veo. Neugate también sabía que después de abrir la quinta puerta durante unos segundos, ya no podría soportarlo. Si realmente se usara para pelear, probablemente sería aún peor. Guau. ¿Qué pasó? Punto punto punto. En ese momento, los piratas que habían estado inconscientes durante mucho tiempo, así como Marco y Jinbei, también se despertaron uno tras otro. Señor Neugate. ¿Estás bien? Hubo un pirata que vio a Neugate e inmediatamente se acercó nervioso para preguntar. Está bien. Si todos los hermanos están despiertos, que ya han fan zarpe. Iremos a Black Gold Island a continuación. Black Gold Island es la isla del Mercado Negro donde se llevó a cabo la subasta Shock Fruit en la vida anterior. Todavía no hay más noticias de Neugate y no saben dónde está Shock Fruit. Entonces Neugate planeó ir a Black Gold Island para probar suerte, tal vez podría encontrar Shock Fruit. Sí. Aunque el gánster pirata no sabe por qué Neugate fue a Black Gold Island, ya que su capitán le ha dado la orden, solo necesita cumplirla. Después de todo, había dudado de por qué Lord Neugate vino antes al Cañón de la Muerte. Pero no esperaba que hubiera un cuchillo extremadamente afilado en The Acañón. Y ahora que Lord Neugate va a Black Gold Island, puede que haya algún tesoro allí. Pensándolo bien, la velocidad de las manos del pirata también es un poco más rápida. Vale la pena mencionar que Black Gold Island es una isla privada que pertenece a cierto primer emperador del Nuevo Mundo. No solo se venden productos comunes en Black Gold Island, sino también algunas industrias negras. Como una subasta. Oferta de fruta del diablo. Recompensas por las cabezas. Y la trata de esclavos. Por lo tanto, a menudo hay una gran cantidad de piratas o personas poderosas reunidas en Black Gold Island. Pero. Pero no hay mucha gente que esté causando problemas en Black Gold Island. Por supuesto que no es porque los piratas sigan las reglas. Pero por miedo a la muerte. Después de todo, hay muchas cosas de alto valor en islas del Mercado Negro como Black Gold Island. No digas nada más. Una buena fruta del diablo vale unos 2.000 millones de bailes. Entonces, en este caso, atraerá a innumerables personas para arrebatárselo. Por lo tanto, para proteger la isla del Mercado Negro, los emperadores inferiores colocarían personas poderosas en la isla del Mercado Negro para garantizar la seguridad de la isla del Mercado Negro. Especialmente en una gran isla del Mercado Negro como Black Gold Island, el emperador clandestino incluso desplegó un experto de nivel almirante y dos expertos de nivel vicealmirante en Black Gold Island. Había una persona a la que antes no le importaba su vida. De hecho, se atrevió a tomar cosas por la fuerza en Black Gold Island, y finalmente ese almirante lo hizo pedazos. Después de eso, pocos ciegos se atreverían a hacer esto. Dos días después. Sopla una suave brisa y el suave sol se inclina sobre el mar en calma. En ese momento, el Moby Dick navegaba a toda velocidad entre las olas. Han pasado dos días desde que conocía a Rox. Para aumentar rápidamente su fuerza, Neogate planea ir a Black Gold Island para encontrar el paradero de Shock Fruit. A petición de Tsunade, Neogate yacía tranquilamente en la cubierta tomando el sol. Debido a que mi propia fuerza ha llegado a su límite, no importa lo duro que entrene, no puedo progresar. Entonces Neogate aceptó fácilmente el acuerdo de Tsunade. Zumbido. De repente, el Aki del Conquistador, ligeramente inmaduro, fue subido desde Moby Dick. MMMM. Esta es Tsunade. Neogate sintió el Aki del Inmaduro Conquistador y su corazón de repente fluctuó. Pero cuando pienso en la identidad de Tsunade como Okage en su vida anterior, es casi lo mismo que ser un rey. Por lo tanto, no es sorprendente que Tsunade tenga las calificaciones de un rey y pueda despertar con éxito el Aki del Conquistador. Golalala. Tsunade, has despertado el Aki del Conquistador. Neogate dijo emocionado. Sí. Pero no es suficiente. Tsunade no mostró demasiada emoción, pero dijo solemnemente. Papá, tu cuerpo no es apto para pelear. Para permitirte vivir más tiempo, tengo que volverme más fuerte rápidamente. Golalala. Tsunade, ya eres muy fuerte. Solo tienes 18 años y tienes fuerza de nivel almirante. ¿No es eso fuerte? Neogate dijo con cierta emoción. No es suficiente. Después de todo, papá, tu oponente es tan aterrador. Tsunade pensó en el hombre de hace dos días, Rox de Shebek, y su cuerpo no pudo evitar temblar. Ese tipo es diferente. Al observar la apariencia de Tsunade, Neogate también supo en su corazón que Tsunade ya había considerado a ese hombre como su objetivo. Si no funciona, date prisa y entrena. Después de decir eso, Tsunade dejó de prestarle atención a Neogate y comenzó a entrenar sin parar. Neogate solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Pero al pensar en el aterrador nivel físico de Tsunade, de repente ya no me preocupé. Mira. La isla del oro negro está aquí. De repente alguien gritó. Mirando en la dirección del sonido, una isla del tamaño de una ciudad apareció ante la vista de todos. Desde su apariencia, la isla de oro negro no es diferente de una isla ordinaria. Pero. De hecho, esta es una isla de mercado negro para la trata de personas y diversos negocios negros. Pronto. El Moby Dick atracó en el puerto de Black Gold Island. Neogate tomó a Tsunade, Sakura, Marco, Jinbei y cuatro piratas y puso un pie en la tierra de Black Gold Island. Mira. Eso es. Punto punto punto. Con la aparición de Neogate y Tsunade, los piratas de Black Gold Island descubrieron inmediatamente sus rastros. De repente no pudo evitar exclamar. Esa barba blanca en forma de media luna. Es Edward Neogate. Y la mujer a su lado, ¿no es Edward Tsunade? ¿Cómo puede aparecer aquí un tipo tan aterrador? Edward Neogate y Tsunade ya no son desconocidos. Pero es un gran pirata que ya es famoso en el mar. Debes saber que hay dos seres de nivel almirante en un grupo pirata al mismo tiempo. Esta es la única existencia en el océano actual. Naturalmente, mucha gente recuerda la aparición de Neogate y Tsunade. Tanto es así que tan pronto como aparecieron en Black Gold Island, fueron reconocidos de inmediato. Neogate estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la sensación de ser observado. Después de todo, se convirtió en el hombre más fuerte del mundo en su vida anterior. En ese momento, dondequiera que fuera, la sensación que causaba era mucho más fuerte que ahora. Pronto el grupo llegó frente a la casa de subastas que recordaba Neogate. Vale la pena mencionar que, aunque la principal facturación de la casa de subastas es la realización de subastas. Pero. De hecho, también habrá muchas ventanas en la casa de subastas para vender productos. Después de todo, es naturalmente imposible que una casa de subastas tan grande gane dinero únicamente con las subastas. Pronto llegué al mostrador dedicado a la venta de fruta del diablo. Señor Neogate. Bienvenido. ¿Qué tipo de fruta del diablo quieres? Tan pronto como vio la figura de Neogate, una hermosa vendedora se le acercó inmediatamente. Debo decir que el propietario de esta casa de subastas hace un trabajo realmente bueno y que todo el personal de servicio ha sido capacitado cuidadosamente. Aunque nunca habían abandonado Black Gold Island, el vendedor reconoció inmediatamente a Neogate tan pronto como apareció. ¿Hay alguna fruta del choque? Neogate dijo directamente. ¿Fruta del choque? No tenemos uno, pero tenemos una especie antigua aquí que es más fuerte que Shock Fruit. El Velociraptor Fruit. No sé si el señor Neogate está interesado. La bella vendedora inmediatamente negó con la cabeza cuando escuchó esto y luego recomendó Velociraptor Fruit a Neogate. Para ser honesto, Shock Fruit es realmente la mejor fruta del diablo gracias a Neogate. Antes de Neogate, Shock Fruit era considerada simplemente una fruta del diablo ordinaria. Después de todo. Los usuarios anteriores de la habilidad Shock Fruit solo podían realizar algunos ataques de Shock simples. No solo es poderoso, sino que también deja heridas ocultas en el cuerpo. Toda fruta del diablo siempre ha sido considerada una fruta del diablo muy insípida. Uf. Entonces olvídalo. Neogate se sintió un poco decepcionado cuando escuchó esto y dijo que aunque la fruta Velociraptor cultivada en la antigüedad también es buena, lo que más quiere es la fruta Shock. Pero. Al ver la mirada decepcionada de Neogate, la hermosa vendedora dijo inmediatamente. Aunque no tenemos Shock Fruit aquí, sé el paradero de Shock Fruit. Es solo que, la bella vendedora no siguió hablando, pero miró a Neogate con una media sonrisa. Neogate también lo entendió al instante. Sacó cien millones de baileys por detrás y los arrojó frente a la bella vendedora y dijo. ¿Puedes decírmelo ahora? Pero si intentas mentirme, serás miserable. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. No te atrevas. No te atrevas. Lord Neogate, Shock Fruit, está en manos del gerente de la tienda de esclavos en Black Gold Island. Sintiendo el aire frío que irradiaba el cuerpo de Neogate, la hermosa vendedora de repente estalló en sudor frío. Me estaba maldiciendo en secreto por ser demasiado imprudente. Al fin y al cabo, el hombre que tenía delante era Edward Neogate, un gran pirata que mataba sin pestañear. Si no está contento, estará condenado. Sin embargo, Neogate no le puso las cosas difíciles. Acaba de gastar cien millones de baileys para averiguar el paradero de Shock Fruit. Sintió que valía mucho la pena. Sin más preámbulos, Neogate inmediatamente sacó a todos por la puerta de la subasta. Llamar. Al ver salir a Neogate, la bella vendedora también dejó escapar un profundo suspiro. Sin saberlo, tenía la espalda empapada de sudor. Pero al momento siguiente sus ojos se posaron en la bolsa que contenía cien millones de belly. Una oleada de éxtasis instantáneamente invadió su corazón. Hazte rico, hazte rico. Aunque tuvo que pagar el 30% de los 100 millones de belly a la casa de subastas, terminó con 70 millones de belly en sus manos, que nunca podría ganar en su vida. Y del otro lado. Después de que Neogate supiera el paradero de Shock Fruit. Corrió hacia la tienda de esclavos sin detenerse. Pronto Neogate y su grupo estaban parados en la puerta de la tienda de esclavos. Ajá. El gerente de la tienda, que todavía estaba bebiéndote cómodamente en la tienda, de repente sintió como si estuviera viendo un pez grande cuando vio la aparición de Neogate. Rápidamente corrió hacia Neogate. Lord Neogate. Bienvenido a la tienda. Hay que decir que nadie que pueda abrir una tienda en la isla del Mercado Negro es sencillo. La hermosa vendedora de ahora es ahora la gerente de la tienda de esclavos. Todos reconocieron a Neogate al instante. No te diré tonterías. ¿He oído que tienes Shock Fruit? Neogate dijo sin rodeos. ¿Fruta del choque? Así es. ¿Quieres comprarlo? El gerente de la tienda quedó atónito cuando escuchó esto, pero luego se emocionó. Debes saber que compró esta fruta del diablo para mejorar su fuerza. Pero cuando la compré, no sabía que era Shock Fruit. Más tarde, revisé el libro ilustrado de Devil Fruit y descubrí que era Shock Fruit. Inmediatamente se arrepintió. Después de todo, el poder de ataque de Shock Fruit es promedio y puede fortalecer el cuerpo como Zoan Fruit. Lo más importante es que esta fruta del diablo tiene demasiados defectos. Cada vez que lo uses, te dejará con lesiones ocultas e incluso acortará tu vida. Como resultado, siguió teniéndolo en sus manos y no pudo venderlo. Ajá. Neogate asintió y dijo. ¿Cuánto quieres ofertar? Al ver la generosa apariencia de Neogate, el gerente de la tienda también reprimió su entusiasmo y no ofreció precio por un tiempo. Sus ojos estaban en blanco, sin saber en qué estaba pensando. Neogate miró de arriba abajo la tienda de esclavos con aburrimiento. Repentino. En una jaula en un rincón, una figura familiar llamó la atención de Neogate. Es él. ¿Por qué está aquí? Neogate estaba lleno de dudas.